Obra, El mundo es ancho y ajeno, novela publicada en 1941, considerada como una de las obras representativas de la literatura indigenista o regionalista, y la obra maestra de su autor. Autor, Ciro Alegría, escritor, político y periodista peruano, uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista. Nació en Sartibamba, La Libertad, Perú, el 4 de noviembre de 1908, aunque legalmente quedó registrado como nacido en 1909, y falleció en Chaclayo, Lima, el 17 de febrero de 1967. Segmento de lectura 1. 1. Rosendo Macchi y la comunidad. ¡Desgracia! Una culebra ágil y oscura cruzó el camino, dejando en el fino polvo removido por los viandantes la canaleta leve de su huella. Pasó muy rápidamente, como una negra flecha disparada por la fatalidad, sin dar tiempo para que el indio Rosendo Macchi empleara su machete. Cuando la hoja de acero fulguró en el aire, ya el largo y bruñido cuerpo de la serpiente ondulaba perdiéndose entre los arbustos de la vera. ¡Desgracia! Rosendo guardó el machete en la vaina de cuero sujeta a un delgado cincho que negreaba sobre la coloreada faja de lana y se quedó, de pronto, sin saber qué hacer. Quiso al fin proseguir su camino, pero los pies le pesaban. Se había asustado, pues. Entonces se fijó en que los arbustos formaban un matorral donde bien podía estar la culebra. Era necesario terminar con la alimaña y su siniestra agorería. Es la forma de conjurar el presunto daño en los casos de la sierpe y el búho. Después de quitarse el poncho para maniobrar con más desenvoltura en medio de las ramas y las hojotas para no hacer bulla, dio un táctico rodeo y penetró blandamente machete en mano entre los arbustos. Si alguno de los comuneros lo hubiera visto en esa hora, en mangas de camisa y husmeando con un aire de can inquieto, quizá habría dicho. ¿Qué hace ahí el anciano alcalde? ¿No será que le falta el buen sentido? Los arbustos eran únicos detallos retorcidos y hojas lustrosas rodeando los cuales se arracimaban. Había llegado el tiempo unas moras lilas. A Roséndoma que le placían, pero esa vez no intentó probarlas siquiera. Sus ojos de animal en acecho, brillantes de fiereza y deseo, recorrían todos los vericuetos alumbrando las secretas zonas en donde la hormiga cercena y transporta su brisna, el moscardón ronronea su amor, germina la semilla que cayó en el fruto rendido de madurez o del vientre de un pájaro y el gorgojo labra inacabablemente su perfecto túnel. Nada había fuera de esa existencia escondida. De súbito, un gorrión echó a volar y Roséndoma vio el nido acomodado en un horcón, donde dos polluelos mostraban sus picos triangulares y su desnudez friolenta. El reptil debía estar por allí, rondando en torno a esas inermes vidas. El gorrión fugitivo volvió con su pareja y ambos piaban saltando de rama en rama lo más cerca del nido que les permitía su miedo al hombre. Este hurgó con renovado celo, pero en definitiva no pudo encontrar a la aviesa serpiente. Salió del matorral y después de guardarse de nuevo el machete, se colocó las prendas momentáneamente abandonadas. Los vivos colores del poncho solían otras veces ponerlo contento y continuó la marcha. Desgracia. Tenía la boca seca, las sienes ardientes y se sentía cansado. Esa búsqueda no era tarea de fatigar y considerándolo tuvo miedo. Su corazón era el pesado acaso. Él presentía, sabía y estaba agobiado de angustia. Encontró a poco un muriente arroyo que arrastraba una diáfana agüita silenciosa y, ahuecando la falda de su sombrero de junco, recogió la suficiente para hartarse a largos tragos. El frescor lo reanimó y reanudó su viaje con alivianado paso. Bien mirado, se decía, la culebra oteó desde un punto elevado de la ladera el nido de gorriones y entonces bajó con la intención de comérselos. Dio la casualidad de que él pasara por el camino en el momento en que ella lo cruzaba. Nada más. O quizá, previendo el encuentro, la muy ladina dijo, aprovecharé para asustar a ese cristiano. Pero es verdad también que la condición del hombre es esperanzarse. ¿Acaso únicamente la culebra sentenció? Ahí ve a un cristiano desprevenido que no quiere ver la desgracia próxima y voy a anunciársela. Seguramente era esto lo cierto, ya que no la pudo encontrar. La fatalidad es incontrastable. Desgracia, desgracia. Rosendo Mackey volvía de las alturas donde fue con el objeto de buscar algunas hierbas que la curandera había recetado a su vieja mujer. En realidad, subió también porque le gustaba probar la gozosa fuerza de sus músculos en la lucha con las escarpadas cumbres y luego, al dominarlas, llenarse los ojos de horizontes. Amaba los amplios espacios y la magnífica grandeza de los Andes. Gozaba viendo el nevado Urpillau, canoso y sabio como un antiguo amauta. El arisco y violento Huarca, guerrero en perenne lucha con la niebla y el viento. El aristado Huilloc, en el cual un indio dormía eternamente de cara al cielo. El apagazapado Puma, justamente dispuesto como un león americano, en trance de dar el salto. El rechoncho Sunni, de hábitos pacíficos y un poco a disgusto entre sus vecinos. El eglógico Mamay, que prefería prodigarse en faldas coloreadas de múltiples sembríos y apenas hacía asomar una arista de piedra para atisbar las lejanías. Este y ese y aquel y es otro. El indio Rosendo los animaba de todas las formas e intenciones imaginables y se dejaba de estar mucho tiempo mirándolos. En el fondo de sí mismo creía que los Andes conocían el emocionante secreto de la vida. Él los contemplaba desde una de las lomas del Rumi, cerro rematado por una cima de roca azul que apuntaba al cielo con voluntad de lanza. No era tan alto como para coronarse de nieve, ni tan bajo que se lo pudiera escalar fácilmente. Rendido por el esfuerzo ascendente de su cúspide audaz, el Rumi hacía ondular, a un lado y otro, picos romos de más fácil acceso. Rumi quiere decir piedra. Y sus laderas altas estaban efectivamente sembradas de piedras azules, casi negras, que eran como lunares entre los amarillos pajonales silbantes. Y así como la adustez del picacho atrevido se ablandaba en las cumbres inferiores, la inclemencia mortal del pedrerío se anulaba en las faldas. Estas descendían vistiéndose más y más de arbustos, herbasales, árboles y tierras labrantías. Por uno de sus costados descendía una quebrada amorosa con toda la bella riqueza de su bosque colmado y sus caudalosas aguas claras. El cerro Rumi era a la vez arisco y manso, contumaz y auspicioso, lleno de gravedad y de bondad. El indio Rosendo Maki creía entender sus secretos físicos y espirituales como los suyos propios. Quizás decir esto no es del todo justo. Digamos más bien que los conocía como las de su propia mujer, porque dado el caso debemos considerar el amor como acicate del conocimiento y la posesión. Sólo que la mujer se había puesto vieja y enferma, y el Rumi continuaba igual que siempre, nimbado por el prestigio de la eternidad, y Rosendo Maki acaso pensaba, o más bien sentía, ¿es la tierra mejor que la mujer? Nunca se había explicado nada en definitiva, pero él quería y amaba mucho a la tierra. Volviendo pues de esas cumbres, la culebra le salió al paso con su mensaje de desdicha. El camino descendía prodigándose en repetidas curvas como otra culebra que no terminara de bajar la cuesta. Rosendo Maki, aguzando la mirada, veía ya los techos de algunas casas. De pronto, el dulce oleaje de un trigal en sazón murió frente a su pecho y recomenzó de nuevo allá lejos, y vino hacia él otra vez con blando ritmo. Invitaba a hacer vista la lenta ondulación, y el hombre sentóse sobre una inmensa piedra que al caer de la altura tuvo el capricho de detenerse en una eminencia. El trigal estaba amarilleando, pero todavía quedaban algunas zonas verdes. Parecía uno de esos extraños lagos de las cumbres, tornasolados por la refracción de la luz. Las grávidas espigas se mecían pausadamente produciendo una tenue crepitación, y de repente sintió Rosendo como que el peso que agobiaba su corazón desaparecía, y todo era bueno y bello, como el sembrío de lento oleaje estimulante. Así tuvo serenidad y consideró el presagio como el anticipo de un acontecimiento ineluctable ante el cual sólo cabía la resignación. ¿Se trataba de la muerte de su mujer? ¿O de la suya? Al fin y al cabo eran ambos muy viejos y debían morir. A cada uno, su tiempo. ¿Se trataba de algún daño a la comunidad? Tal vez. En todo caso, él había logrado ser siempre un buen alcalde. Desde donde se encontraba en ese momento, podía ver el caserío, sede modesta y fuerte de la comunidad de Rumi, dueña de muchas tierras y ganados. El camino bajaba para entrar al fondo de una hollada entre dos hileras de pequeñas casas que formaban lo que pomposamente se llamaba Calle Real. En la mitad, la calle se abría por uno de sus lados, dando acceso a lo que, también pomposamente, se llamaba Plaza. Al fondo del cuadrilátero sombreado por uno que otro árbol, se alzaba una recia capilla. Las casitas de lechos rojos de tejas o grises de paja, con paredes amarillas o violetas o cárdenas, según el matiz de la tierra que las enlucía, daban por su parte interior a particulares cementeras, habas, arvejas, hortalizas, bordeadas de árboles frondosos, tunas jugosas y pencas azules. Era hermoso de ver el cromo jocundo del caserío y era más hermoso vivir en él. ¿Sabe algo la civilización? Ella, desde luego, puede afirmar o negar la excelencia de esa vida. Los seres que se habían dado a la tarea de existir allí entendían, desde hace siglos, que la felicidad nace de la justicia y que la justicia nace del bien de todos. Así lo había establecido el tiempo, la fuerza de la tradición, la voluntad de los hombres y el seguro don de la tierra. Los comuneros de Rumi estaban contentos de su vida. Esto es lo que sentía también Rosendo en ese momento. Decimos, sentía y no pensaba, por mucho que estas cosas, en último término, formaron la sustancia de sus pensamientos, al ver complacidamente sus lares nativos. Trepando la falda a un lado y otro del camino, ondulaba el trigo pródigo y denso. Hacia allá, pasando las filas de casas y sus cementeras variopintas, se erguía, por haberle elegido esa tierra más abrigada, un maizal barbado y rumoroso. Se había sembrado mucho y la cosecha sería buena. El indio Rosendo Maki estaba encuclillado tal un viejo ídolo. Tenía el cuerpo nudoso y cetrino como el yoque, palo contorsionado y durísimo, porque era un poco vegetal, un poco hombre, un poco piedra. Su nariz quebrada señalaba una boca de gruesos labios plegados con un gesto de serenidad y firmeza. Tras las duras colinas de los pómulos, brillaban los ojos, oscuros lagos quietos. Las cejas eran una crestería. Podría afirmarse que el Adán americano fue plasmado según su geografía. Que las fuerzas de la tierra, de tan enérgicas, eclosionaron en un hombre con rasgos de montaña. En sus sienes nevaba como en las del Urpillau. Él también era un venerable patriarca. Desde hacía muchos años, tantos que ya no los podía contar precisamente, los comuneros lo mantenían en el cargo de alcalde o jefe de la comunidad, asesorado por cuatro regidores que tampoco cambiaban. Es que el pueblo de Rumi se decía, el que ha dado buena razón hoy, debe dar buena razón mañana. Y dejaba a los mejores en sus puestos. Rosendo Macchi había gobernado demostrando ser avisado y tranquilo, justiciero y prudente. Le placía recordar la forma en que llegó a ser regidor y luego alcalde. Se había sembrado en tierra nueva y el trigo nació y creció impetuosamente, tanto que su verde oscuro llegaba a azulear de puro lo sano. Entonces, Rosendo fue donde el alcalde de ese tiempo. Taita, el trigo crecerá mucho y se tenderá pudriéndose la espiga y perdiéndose. La primera autoridad había sonreído y consultado el asunto con los regidores, que sonrieron a su vez. Rosendo insistió. Taita, sin dudas, déjame salvar la mitad. Tuvo que rogar mucho. Al fin el consejo de dirigentes aceptó la propuesta y fue cegada la mitad de la gran chacra de trigo que había sembrado el esfuerzo de los comuneros. Ellos, curvados en la faena, más trigueños sobre la intensa verdura tierna del trigo, decían por lo bajo. Estas son novedades del Rosendo. Trabajo perdido, murmuraba algún indio gruñón. El tiempo habló en definitiva. La parte cegada creció de nuevo y se mantuvo firme. La otra, ebria de energía, tomó demasiada altura, perdió el equilibrio y se tendió. Entonces, los comuneros admitieron, ¿sabe? Habrá que hacer regidor al Rosendo. Él, para sus adentros, recordaba haber visto un caso igual en la hacienda Sorave. Ese regidor tuvo un buen desempeño. Era activo y le gustaba estar en todo, aunque guardando la discreción debida. Cierta vez se presentó un caso raro. Un indio llamado Abdón tuvo la extraña ocurrencia de comprar una vieja escopeta a un gitano. En realidad, la trocó por una carga de trigo y ocho soles en plata. Tan extravagante negocio, desde luego, no paró allí. Abdón se dedicó a cazar venados. Sus tiros retumbaban una y otra vez, cerros allá, cerros arriba, cerros adentro. En las tardes volvía con una o dos piezas. Algunos comuneros decían que estaba bien y otros que no, porque Abdón mataba animalitos inofensivos e iba a despertar la cólera de los cerros. El alcalde, que era un viejo llamado Ananías Chayaya y a quien el cazador obsequiaba siempre con el lomo de los venados, nada decía. Es probable que tal presente no influyera mucho en su mutismo, pues su método más socorrido de gobierno era, si hemos de ser precisos, el de guardar silencio. Entretanto, Abdón seguía cazando y los comuneros murmurando. Los argumentos en contra de la cacería fueron en aumento hasta que un día un indio reclamador llamado Pilco presentó acompañado de otros su protesta. ¿Cómo es posible, le dijo al alcalde, que el Abdón mate los venados porque se le antoja? En todo caso, ya que los venados comen el pasto de las tierras de la comunidad, que reparta la carne entre todos. El alcalde, Ananías Chayaya, se quedó pensando y no sabía cómo aplicar con éxito aquella vez su silenciosa fórmula de gobierno. Entonces fue que el regidor Rosendo Macchi pidió permiso para hablar y dijo. Ya había escuchado esas murmuraciones y es triste que los comuneros pierdan su tiempo de ese modo. Si el Abdón se compró escopeta, juez su gusto, lo mismo que si cualquiera va al pueblo y se compra un espejo o un pañuelo. Es verdad que mata a los venados, pero los venados no son de nadie. ¿Quién puede asegurar que el venado ha comido siempre pasto de la comunidad? Puede haber comido el de una hacienda vecina y venido después a la comunidad. La justicia es la justicia. Los bienes comunes son los que produce la tierra mediante el trabajo de todos. Aquí el único que caza es Abdón y es justo, pues, que aproveche de su arte. Y yo quiero hacer ver a los comuneros que los tiempos van cambiando y no debemos ser muy rigurosos. Abdón, de no encontrarse a gusto con nosotros, se aburriría y quién sabe si se iría. Es necesario, pues, que cada uno se sienta bien aquí, respetando los intereses generales de la comunidad. El indio Pilco y sus acompañantes, no sabiendo cómo responder a tal discurso, asintieron y se fueron diciendo. Piensa derecho y dice las cosas con buena palabra. Sería un alcalde de provecho. Referiremos de paso que los lomos de venado cambiaron de destinatario y fueron a dar a manos de Rosendo y que otros indios adquirieron también escopetas alentados por el éxito de Abdón. Y llegó el tiempo en que el viejo Ananías Chayaya fue a guardar un silencio definitivo bajo la tierra y, como era de esperarse, resultó elegido en su reemplazo el regidor Rosendo Maki. Desde entonces vio aumentar su fama de hombre probo y justiciero y no dejó nunca de ser alcalde. En 20 leguas a la redonda, la indiada hablaba de su buen entendimiento y su rectitud y muchas veces llegaban campesinos de otros sitios en demanda de su justicia. El más sonado fue el fallo que dio en el litigio de dos colonos de la hacienda Yacta. Cada uno poseía una yegua negra y dio la coincidencia de que ambas tuvieron, casi al mismo tiempo, crías iguales. Eran dos hermosos y retozones potrillos, también negros, y ocurrió que uno de los potrillos murió súbitamente, a caso de una cos propinada por un miembro impaciente de la yeguada, y los dos dueños reclamaban al vivo como suyo. Uno acusaba al otro de haber obtenido con malas artes nocturnas que el potrillo se pegara a lo que no era su madre. Fueron en demanda de justicia donde el sabio alcalde Rosendo Macchi. Él oyó a los dos sin hacer un gesto y sopesó las pruebas y contrapruebas. Al fin dijo, después de encerrar al potrillo en el corral de la comunidad, llévense sus yeguas y vuelvan mañana. Al día siguiente regresaron los litigantes sin las yeguas. El severo Rosendo Macchi masculló agriamente, traigan también las yeguas, y se quejó de que se le hiciera emplear más palabras de las que eran necesarias. Los litigantes tornaron con las yeguas. El juez las hizo colocar en puntos equidistantes de la puerta del corralón y personalmente la abrió para que saliera el potrillo. Al verlo, ambas yeguas relincharon al mismo tiempo. El potrillo detuvose un instante a mirar y decidiéndose fácilmente, galopó lleno de gozo hacia una de las emocionadas madres. Y el alcalde, Rosendo Macchi, dijo solemnemente al favorecido, el potrillo es tuyo. Y al otro explicándole, el potrillo conoce desde la hora de nacer el relincho de su madre y lo ha obedecido. El perdedor era acusado de malas artes, quien no se conformó y llevó el litigio ante el juez de la provincia. Este, después de oír, afirmó, es una sentencia salomónica. Rosendo lo supo y como conocía quién era Salomón, digamos nosotros por nuestro lado, que este es el sabio más popular del orbe, se puso contento. Desde entonces han pasado muchos, muchos años. Y he allí, pues, al alcalde Rosendo Macchi, que ha llegado a viejo a su turno. Ahora continúa sobre el pedrón, a la orilla del trigal, entregado a sus recuerdos. Su inmovilidad lo une a la roca y ambos parecen soldados en un monolito. Va cayendo la tarde y el sol toma un tinte dorado. Abajo, en el cacerío, el vaquero inocencio está encerrando los terneros y las madres lamentan con inquietos bramidos la separación. Una india de pollera colorada va por el senderillo que cruza la plaza. Curvado bajo el peso de un gran as, avanza un leñador por media calle y ante la puerta de la casa de Amaro Santos se ha detenido un jinete. El alcalde colige que debe ser el mismo Amaro Santos, quien le pidió un caballo para ir a verificar algunas diligencias en el pueblo cercano. Ya desmonta y entra a la casa con andar pausado. Él es. La vida continuaba igual, pues, plácida y tranquila. Un día más va a pasar, mañana llegará otro que pasará a su vez y la comunidad de Rumi permanecerá siempre, decía Serrosendo. Si no fuera por la maldita culebra. Recordó que los cóndores se precipitan desde lo alto con rapidez y precisión de flecha para atrapar la culebra que han visto y que luego levantan el vuelo con ella, que se retuerce desesperadamente a fin de ir a comérsela en los picachos donde anidan. Tenían buenos ojos los cóndores. Él, desgraciadamente, no era un cóndor. En su mocedad había hecho de cóndor en las bandas de danzantes que animaban las ferias. Se ponía una piel de cóndor con cabeza y plumas y todo. La cabeza, de pico ganchudo y tiesa cresta, renegrida, quedaba sobre la suya propia y las negras alas manchadas de blanco le descendían por los hombros hasta la punta de los dedos. Danzaba agitando las alas y profiriendo roncos grasnidos. Como tras una niebla veía aún al viejo Chauqui. Este afirmaba que en tiempos antiguos los indios de Rumi creían ser descendientes de los cóndores. A todo esto, Rosendo Maki cae en la cuenta de que él probablemente es el único que conoce la aseveración de Chauqui y otras muchas cuestiones relacionadas con la comunidad. ¿Y si se muriera de repente? En verdad, al rescoldo del fogón y de su declinante memoria había relatado abundantes acontecimientos, pero nunca en orden. Lo haría pronto, durante las noches en que mascaban coca junto a la lumbre. Su hijo Abraham tenía buen juicio y también lo escucharían los regidores y Anselmo. Recordar. Había visto y oído mucho. El tiempo borró los detalles superfluos y las cosas se le aparecían nítidamente, como esos estilitasados dibujos que los artistas nativos suelen burilar en la piel lisa y áurea de las calabazas. En pero, algunos trazos habían envejecido demasiado y tendían a esfumarse, roídos también por la vejez. Su primer recuerdo, anotemos que Rosendo confunde un tanto las peripecias personales con las colectivas, estaba formado por una mazorca de maíz. Era todavía niño cuando su taita se le alcanzó durante la cosecha y él quedóse largo tiempo contemplando emocionadamente las hileras de garranos lustrosos. A su lado dejaron una alforja atestada. La alforja lucía hermosas listas, rojas y azules. Quizá por ser estos los colores que primero le impresionaron los amaba y se los hacía prodigar en los ponchos y frazadas. También le gustaba el amarillo, sin duda por revelar la madurez del trigo y el maíz. Bien visto, el negro le placía igualmente, acaso porque era así la inmensidad misteriosa de la noche. La cabeza centenaria de Rosendo trataba de buscar sus razones. Digamos nosotros que en su ancestro hubiera podido encontrar el rutilante amarillo del oro ornamental del Incario. En el último análisis, haciéndolo muy estricto, advertía que le gustaban todos los colores del arco iris. Sólo que el mismo arco iris, tan hermoso, era malo. Enfermaba a los moneros cuando se les metían el cuerpo. Entonces, la curandera Nasha Suro les daba un ovillo de lana de siete colores que debían desenvolver y haciéndolo así, se sanaban. Justamente ahora, su anciana mujer, Pascuala, estaba tejiendo una alforja de muchos colores. Ella decía, colores claritos para poderlos ver. Ya no veo, ya estoy vieja. A pesar de todo, hacía un trabajo parejo y hermoso. Se había puesto muy enferma en los últimos tiempos y decía a menudo que se iba a morir. Envueltas en un pañuelo rojo, el pequeño atado cuelga junto al machete, le lleva las hierbas recetadas por la entendida. Guarajo, cola de caballo, sepiquegua, culén. La idea de la muerte se le afirmó a Pascuala desde una noche en que se soñó caminando tras de su padre, que ya era difunto. Ella amaneció a decir al marido, me voy a morir. Mi taita ha venido a llevarme anoche. Rosendo le había contestado, no digas esas cosas, ¿quién no sueña? Pero en el fondo de su corazón tuvo pena y miedo. Se guardaban un afecto tranquilo. Ahora, es decir, no había sido así siempre. En su mocedad se amaron de igual modo que ama el agua a la tierra ávida. Él la buscaba noche a noche como a un dulce fruto de la sombra, y ella a veces se le rendía bajo el sol y en medio campo, cual una gacela. Habían tenido cuatro hijos y tres hijas. Abram, el mayor, era un diestro jinete. El segundo, Pancho, amansaba toros con mano firme. Nicasio, que le seguía, labraba bateas y cucharas de aliso que eran un primor, y el último, Evaristo, algo entendía de acerar barretas y rejas de arado. Estas resultaban en verdad sus habilidades adicionales. Todos eran agricultores y su vida tenía que ver en primer lugar con la tierra. Se habían casado y puesto casa aparte. En cuanto a las hijas, Teresa, Otilia y Juanacha, ya estaban casadas también. Como conviene a la mujer, sabían hilar, tejer y cocinar, y desde luego, parir robustos niños. Rosendo no estaba muy contento de Evaristo. Cuando le dio por la herrería, tuvo que mandarlo al pueblo como aprendiz en el taller de don Jacinto Prieto, y allí, además de domar el metal, se acostumbró a beber más de lo bebido. No solo le gustaba la chicha, sino también el alcohol terciado, esa fiera toma de poblanos. Hasta ron de quemar bebía en ocasiones el muy bruto. Tampoco estaba muy contento de la Eulalia, mujer de su hijo mayor. Era una china holgazana y ardilosa, y asombraba considerar cómo Abraham, el hombre de buen entendimiento, había errado el tiro cogiendo chisco por paloma. El viejo alcalde se consolaba diciendo, son cosas de la vida. No contaba a los hijos muertos por la peste, pero consideraba todavía al cholo Benito Castro, a quien crió como hijo y se había marchado hacía años. Pata de perro resultó el tal y se iba siempre para retornar a la casa, hasta que una vez, mediando una desgracia, desapareció. Bien mirado, estimaba también como hijo al harpista Anselmo, tulguido a quien hizo lugar en su vivienda desde que se quedó huérfano. Tocaba muy dulcemente mientras anochecía. Algunas veces la vieja Pascuala, oyéndolo, se ponía a llorar. ¿Quién sabe qué añoranzas despertaba la música en su corazón? El sembrío seguía ondulando, maduro de sol crepuscular. Una espiga se parece a otra y el conjunto es hermoso. Un hombre se parece a otro y el conjunto es también hermoso. La historia de Rosendo Macchi y sus hijos se parecía, en cuanto hombres, a la de todos y cada uno de los comuneros de Rumi, pero los hombres tienen cabeza y corazón, pensaba Rosendo, y de allí las diferencias, en tanto que el trigal no vive sino por sus raíces. Abajo había pues un pueblo y él era su alcalde, y acaso llamaba desde el porvenir un incierto destino. Mañana, ayer, las palabras estaban granadas de años, de siglos. El anciano Chauqui contó un día algo que también le contaron. Antes todo era comunidad, no había haciendas por un lado y comunidades acorraladas por otro, pero llegaron unos foráneos que anularon el régimen de comunidad y comenzaron a partir la tierra en pedazos y a apropiarse de esos pedazos. Los indios tenían que trabajar para los nuevos dueños. Entonces los pobres, porque así comenzó a haber pobres en este mundo, preguntaban, ¿qué de malo había en la comunidad? Nadie les contestaba, o por toda respuesta les obligaban a trabajar hasta reventarlos. Los pocos indios cuya tierra no había sido arrebatada aún, acordaron continuar con su régimen de comunidad, porque el trabajo no debe ser para que nadie muera ni padezca, sino para dar el bienestar y la alegría. Ese era pues el origen de las comunidades y por lo tanto el de la suya. El viejo Chauqui había dicho además, cada día, pa pena del indio, hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas arrebatadas por los gamorales. Se justifican con la ley y el derecho. La ley, el derecho, ¿qué sabemos de eso? Cuando un ascensado habla de derecho, es que algo está torcido y si existe ley, es sólo la que sirve para fregarnos. Ojalá que a ninguno de los hacendados que hay por los linderos de Rumi se le ocurra sacar la ley. Comuneros, témanle más que a la peste. Chauqui era ya tierra y apenas recuerdo, pero sus dichos vivían en el tiempo. Si Rumi resistía y la ley le había propinado solamente unos cuantos ramalazos, otras comunidades vecinas desaparecieron. Cuando los comuneros caminaban por las alturas, los mayores solían confiar a los menores. Ahí, por esas laderas, señalaban un punto en la fragosa inmensidad de los Andes, estuvo la comunidad tal y ahora es la hacienda cual. Entonces blasfemaban un poco y amaban celosamente su tierra. Rosendo Maqui no lograba explicarse claramente la ley. Se le antojaba una maniobra oscura y culpable. Un día, sin saberse por qué ni cómo, había salido la ley de contribución indígena, según la cual, los indios, por el mero hecho de ser indios, tenían que pagar una suma anual. Ya la habían suprimido un tal Castilla, junto con la esclavitud de unos pobres hombres de piel negra a quienes nadie de Rumi había visto, pero la sacaron otra vez después de la guerra. Los comuneros y colonos decían, ¿qué culpa tiene uno de ser indio? ¿Acaso no es hombre? Bien mirado, era un impuesto al hombre. En Rumi, el indio Pilco juraba como un condenado. ¡Carajo! Habrá que teñirse de blanco. Pero no hubo caso y todos tuvieron que pagar. Y otro día, sin saberse tan bien por qué ni cómo, la maldita ley desapareció. Unos dijeron en el pueblo que la suprimieron porque se habían sublevado un tal Atusparia y un tal Uchupedo, indios los dos, encabezando un gran gentío, y a los que hablaron así los metieron presos. ¿Quién sabía de veras? Pero no habían faltado leyes. Saben mucho los gobiernos. Ahí estaban los impuestos a la sal, a la coca, a los fósforos, a la chicha, a la chancaca, que no significaban nada para los ricos y sí mucho para los pobres. Ahí estaban los estancos. La ley de servicio militar no se aplicaba por parejo. Un batallón en marcha era un batallón de indios en marcha. De cuando en cuando, a la cabeza de las columnas, en el caballo oficial y luciendo la relampeagueante espada de mando, pasaban algunos hombres de la clase de los patrones. A esos les pagaban. Así era la ley. Rosendomaki despreciaba la ley. ¿Cuál era la que favorecía al indio? La de instrucción primaria obligatoria no se cumplía. ¿Dónde estaba la escuela de la comunidad de Rumi? ¿Dónde estaban las de todas las haciendas vecinas? En el pueblo había una por fórmula. Vaya, no quería pensar en eso porque le quemaba la sangre. Aunque sí, debía pensar y hablaría de ello en la primera oportunidad con objeto de continuar los trabajos. Mackie fue autorizado por la comunidad para contratar un maestro y después de muchas búsquedas consiguió que aceptara serlo el hijo del escribano de la capital de la provincia, por el sueldo de 30 soles mensuales. Él le dijo, hay necesidad de libros, pizarras, lápices y cuadernos. En las tiendas pudo encontrar únicamente lápices muy caros. Preguntando y topeteándose, supo que el inspector de instrucción debía darle todos los útiles. Lo encontró en una tienda tomando copas. Vuelve tal día, le dijo con desgano. Volvió Mackie el día señalado y el funcionario, después de oír su rara petición, arqueando las cejas, le informó que no tenía material por el momento. Habría que pedirlo a Lima, siendo probable que llegara para el año próximo. El alcalde fue donde el hijo del escribano a comunicárselo y él le dijo, ¿así que era en serio lo de la escuela? Yo creí que bromeabas. No voy a lidiar con indiecitos de cabeza cerrada por menos de 50 soles. Mackie quedó en contestarle, pues ya había informado de que cobraba 30 soles. Pasó el tiempo. El material ofrecido no llegó el año próximo. El inspector de instrucción afirmó recién entonces que había que presentar una solicitud escrita consignando el número de niños escolares y otras cosas. También dijo con igual retardo que la comunidad debía construir una casa especial. No le vengan con recodos en el camino. El empecinado alcalde asintió en todo, con todos los niños, que resultaron más de 100, y después acudió donde un tinterillo para que le escribiera la solicitud. La obtuvo mediante 5 soles y por fin fue elevada. Por su lado consiguió autorización para pagar los 50 soles mensuales al maestro y llamó a algunos comuneros, entre ellos al más diestro en albañilería, para que levantaran la casa especial. Comenzaron a pisar el barro y a hacer los adobes con mucha voluntad. En ese estado se encontraban las cosas. Quizá habría escuela. Ojalá llegaran los útiles y el profesor no se echara atrás de nuevo. Convenía que los muchachos supieran leer y escribir, y también lo que le habían dicho que eran las importantes cuatro reglas. Rosendo, que iba a hacer, contaba por pares, con los dedos si era poco y con piedras o granos de maíz si era mucho, y así todavía se le embrollaba la cabeza en algunas ocasiones de resta y repartición. Bueno era saber. Una vez entró a una tienda del pueblo, en el momento en que estaban allí, parla y parla el subprefecto, el juez y otros señores. Compró un machete y ya se salía cuando se pusieron a hablar del indio, y en ese momento él hizo como que tenía malograda la correa de una hojota. Simulando arreglarse la tomó asiento en la pequeña grada de la puerta. A su espalda sonaban las voces. ¿Ha visto usted la tontería? Lo acabo de leer en la prensa recién llegada. Estos indios. ¿Qué hay compadre? Que se discute en el parlamento la abolición del trabajo gratuito y hasta se habla de salario mínimo. Pamplinas de algún diputado que quiere hacerse notar. Es lo que creo. No pasará ese proyecto. De todos modos, son avances, son avances. Estos, un índice apuntó al distraído y atareado maqui, se pueden poner levantiscos y reclamadores. No crea usted. Ya ve lo que pasa con las comunidades indígenas por mucho que esté más o menos aceptada su existencia. Una cosa es con guitarra y otra es con violín, según decía mi abuelita. Estallaron sonoras carcajadas. De todos modos, volvió a sonar la voz imprudente. Son avances, son avances. Demos gracias a que estos, el indiferente volvió a ser señalado, no saben leer ni se enteran de nada. Si no, ya los vería usted. Ya los vería. En ese caso, la autoridad responde. Mis amigos, mano enérgica. Hubo un cuchicheo seguido de un silencio caprichoso y después sonaron pasos tras Rosendo. Alguien le golpeó con un bastón en el hombro, haciéndole volver la cara. Vio al subprefecto, que le dijo con tono autoritario. ¿Te estás haciendo la mosca muerta? Este no es sitio de sentarse. Rosendo Maqui se colocó la recién arreglada ojota y tomó calle arriba con paso cansino. Ahí había, pues, un pequeño ejemplo de lo que pasaba, y la indiada ignorante sin saber nada. Cabezas duras. A las mositas de dedos tardos para hacer girar el uso y extraer un hilo parejo del copo de lana, las madres les azotaban las manos con varillas espinudas de Ishguil hasta hacerles sangre. Santo remedio de la plantita maravillosa. Las volvía hilanderas finas. Rosendo sonrió con toda la amplitud de sus belfos. Así debía pasar con las cabezas. Darles un librazo y vamos leyendo, escribiendo y contando. Claro que no podría ser cuestión de un golpe solamente, sino de muchos. Él guardaba un abultado legajo de papeles en los que constaba la existencia legal de la comunidad. Los arrollaría formando una especie de mazo. Formar en fila comuneros que ahora se trata de destruirse. Plac, ploc, plac, ploc. Y ya están hechos unos letrados. Rosendo Maqui dejó de sonreír. Él no tenía los papeles en su poder, por el momento. Don Álvaro Amenábar y Roldán, toda esa retaila era el nombre, se había presentado ante el juez de primera instancia de la provincia reclamando sobre linderos y exigiendo que la comunidad de Rumi presentara sus títulos. Era propietario de Humay, una de las más grandes haciendas de esos lados. Rosendo Maqui había llevado, pues, los títulos y nombrado apoderado general y defensor de los derechos de la comunidad de Rumi a un tinterillo que lucía el original nombre de Bismarck Ruiz. Era un hombrecillo rechoncho, de nariz colorada, que se hacía llamar defensor jurídico, a quien encontró sentado ante una mesa atiburrada de papeles en la que había también un plato de carne guisada y una botella de chicha. Él dijo, después de examinar los títulos, Los incorporaré al alegato. Aquí hay para dejar sentado al tal Amenábar. El tono de agresividad que empleó al nombrar al hacendado complació a Maqui. Y si insiste, el juicio puede durar un siglo, después de lo cual perderá teniendo que pagar daños y perjuicios. Finalmente, Bismarck Ruiz le refirió que había ganado muchos juicios, que el de la comunidad terminaría al comenzar, es decir, presentando los títulos, y le cobró 40 soles. Parloteando como un torrente no se dio cuenta de que había hecho lucir unos imprudentes cien años en el primer momento. Maqui pensó muchas veces en ello. Ahora, envuelto por la bella y frágil luminosidad del atardecer y la emoción oscura del presagio, cierta pena imprecisa tornó a burburgearle en el techo. En pero la madurez creciente y rumorosa del trigo y el hálito poderoso de la tierra eran un himno a la existencia. Tomado por un oleaje de dudas y de espigas, de colores fugaces y esencias penetrantes, Rosendo Maqui se afirmó en la verdad de la tierra y le fue fácil pensar que nada malo sucedería. Si la ley es una peste, Rumi sabía resistir pestes. Lo hizo ya con las que tuvieron forma de enfermedades. Verdades que se llevaron a muchos comuneros, que el trabajo de cavar tumbas fue tenaz y desgarrado el llanto de las mujeres, pero los que lograron levantarse de la barbacoa o se mantuvieron en pie durante el azote comenzaron a vivir con nueva fuerza. Con los años el recuerdo de la mortandad fue el de una confusa pesadilla. Tristes y lejanos días. Tanto como Maqui había visto, la viruela llegó, flageló y pasó tres veces. Quienes la sufrieron la primera se consolaban pensando que ya no les daría más. ¡Ay, doctorcitos! Entre otros casos hubo el de una china, buena moza por añadidura, que se enfermó de viruela las tres veces. Quedó con la cara tan picoteada que perdió su nombre para ganar el apodo de panal. Ella se quejaba de la suerte y manifestaba que hubiera preferido morir. La suerte mandó el tifo. Asoló en dos ocasiones con más fiera hazaña que la viruela. Los comuneros morían uno tras otro y los vivos, azotados por la consumidora candela de la fiebre, apenas podían enterrarlos. Nadie pensaba en velorios. Haciendo un gran esfuerzo, los muertos eran llevados al panteón lo más pronto para evitar que propagaran la muerte. El indio pilco, de puro reclamador y gruñón que era, protestaba hasta de lo que no pasaba todavía. ¿Quién va a enterrar a los que mueran de último? Resongaba. Es cosa de morirse luego para no quedar botado. Y murió pues, pero sin duda no lo hizo el destino para darle gusto, sino porque ya estaba harto de un deslenguado. También hubo casos extraños durante el tifo. El más raro fue el de un muerto que resucitó. Un indio que sufría la enfermedad durante muchos días, de repente comenzó a boquear, perdió el habla y finó. Incluso se puso todo lo tieso que puede estarlo un muerto verdadero. Su mujer naturalmente lloraba. Los enterradores acudieron y después de envolverlo en sus propias cobijas y colocarlo en una parigüela llamada kirma le condujeron al panteón. No habían ahondado la fosa más de una vara cuando estalló una feroz tormenta. Entre relámpagos y chicotazos de agua metieron el cadáver, le echaron unas cuantas paladas de tierra y se fueron prometiéndose volver al día siguiente para terminar de cubrirlo. No lo hicieron. A eso de la medianoche, la mujer del difunto que dormía acompañada de sus dos pequeños hijos, oyó toques en la puerta. Después, una voz cavernosa y acongojada la llamó por su nombre. ¡Micaela! ¡Micaela! ¡Ábreme! La pobre mujer, pese a todo, reconoció el acento y casi se desmaya. Creyó que el difunto estaba penando. Se puso a rezar en voz alta y los niños se despertaron echándose a llorar. La súplica angustiada continuó afuera. ¡Micaela! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ábreme! ¡Claro que era el difunto! ¡Eso lo sabía! Dos mujeres que velaban en la casa vecina cuidando a un enfermo salieron al oír el arboroto. ¡¿Quién? Preguntó una de ellas. ¡Soy yo! Contestó el difunto. Llenas de pánico echaron a correr y no pararon hasta la casa de Rosendo Mackey, a quien despertaron e informaron de que el difunto de esa tarde estaba penando y había ido a buscar a su mujer para llevársela. Ellas lo habían visto y oído. Ahí estaban, en camisa y calzón, llamando a la pobre Micaela y empujando la puerta de su casa. Mackey, que en la ocasión resultaba alcalde de vivos y muertos, se revistió de toda su autoridad y fue a ver lo que ocurría. Las chinas caminaban detrás a prudente distancia. ¿Iría a convencer al difunto de que se volviera al panteón y se contentara con morir solo? Mientras se acercaban oían que el cadáver ambulante gritaba ¡Micaela, ábreme! Y ella, que había dejado de rezar, clamaba, ¡favor, favor! Apenas vio al alcalde, el rechazado avanzó hacia él. ¡Rosendo, Taita Rosendo, convéncela a mi mujer, no estoy muerto, estoy vivo! La voz traía evidentemente algo del otro mundo. Rosendo cogió al pobre comunero de los hombros y, aún en la oscuridad, pudo apreciar el gesto trágico de una cara congestionada de sufrimiento. Se calmó un poco y relató. Había despertado y, al sentir un frío intenso, estiró los brazos. Tocó barro y luego se dio cuenta de que en su cara también había barro. Sobresaltado, tanteó a un lado y otro y, mientras lo hacía, le llegó un olor a muerto, como si viera un cadáver junto a él. Estaba en una tumba. Se incorporó dando un salto desesperado y salió de la sepultura. Lo rodeaban, inclinadas, cruces de palo. Más lejos estaba la pared de piedra que cercaba el panteón. Un alarido se le anudó en el cuello y huyó a escape, pero apenas salió del cementerio, las fuerzas diezmadas por la enfermedad le fallaron del todo y cayó. Estando en el suelo, vio el cacerío con sus techos angulosos y sus árboles cupudos surgiendo de un bloque de sombra, y luego el cielo, uno de esos cielos despejados que siguen a las tormentas donde palpitaban escasas, pero grandes estrellas. En ese instante se convenció de que estaba vivo y, de lo que es más, de que iba a vivir. Hizo un gran esfuerzo para pararse y, con paso lento y temblequeante, caminó hasta su casa. ¿Eso era todo? El alcalde lo cogió por la cintura y, cogligiendo que la espantada consorte se habría serenado ya, pues, para eso dio tiempo, lo condujo hasta la puerta. Desde allí, el mismo alcalde llamó a la mujer, quien hizo luz y abrió blandamente la pesada hoja de nogal. Micaela estaba muy pálida y la llama de una vela de cebo le titilaba sobre la mano trémula. Los pequeños miraban con ojos inmensos. El hombre entró y se tendió silenciosamente en una barbacoa de las dos que mostraba la pieza. Se le notaba un reprimido deseo. ¿Acaso quería hablar o llorar? La mujer lo cubrió con unas mantas y el alcalde se sentó junto a la cabecera. Entre tanto, las dos mujeres que avisaron habían ido a su casa y ya volvían trayendo una pócima a base de aguardiente. El postrado la bebió con avidez. Rosendo Maki se puso a palmearle afectuosamente al hombre, diciéndole, cálmate y duérmete. Así son los sufrimientos. La mujer le tendió su humilde ternura en una manta sobre los pies y el hombre, apesadumbrado, se fue calmando y poco a poco se durmió blandamente. No murió. Sanó del tifo, pero quedó enfermo de tumba. Los nervios le temblaban en la oscuridad de la noche y temía al sueño como a la muerte. Mas cuando llegaron las cosechas y la existencia se le brindó colmada de frutos, curó también del sepulcro y volvió a vivir plenamente, aunque solo por días. Debido a la peste no eran muchos los recolectores y el esfuerzo resultaba muy grande. Él animaba a sus compañeros. ¡Cosechemos, cosechemos que hay que vivir! Y le brillaban los ojos de júbilo. Pero su corazón había quedado débil y se paró dejándolo caer aplastado por un gran saco de maíz. Entonces sí murió para siempre. Rosendo Macchi quería recordar el nombre, que se le fugaba como una pequeña luciérnaga en la noche. Recordaba, sí, que los dos hijos crecieron y ya eran dos mocetones de trabajo cuando llegaron los azules y se los llevaron. Esa fue otra plaga. Por mucho tiempo se habló de que había guerra con Chile. Dice que Chile ganó y se fue y nadie supo más de él. Los comuneros no vieron la guerra porque por esos lados nunca llegó. En una oportunidad se alcanzó a saber que pasaba cerca un general Cáceres, militarazo de mucha bala con su gente. Bien se supo que se encontró con Chile en la pampa de Huamachuco y ahí hubo una pelea fiera en la que perdió Cáceres. Rosendo Macchi había logrado ver años atrás, en una mañana clara a la distancia semiperdido en el horizonte, un nevado que le dijeron ser el Huaylillas. Por ahí estaba Huamachuco. Lejos, lejos. Los comuneros creyeron que Chile era un general hasta la llegada de los malditos azules. El jefe de estos oyó un día que hablaban del general Chile y entonces regañó. Sepan, ignorantes, que Chile es un país y los de allá son los chilenos, así como Perú es otro país y nosotros somos los peruanos. ¡Ah, indios bestias! Las bestias y hambrientas eran los montoneros. Llegando, llegando, el jefe de los azules dijo, el cupo de la comunidad de Rumi es una vaca o diez carneros diarios para el rancho, además de los granos necesarios. ¡Condenados! Unos eran los llamados azules por llevar una banda de tela azul ceñida a la copa del sombrero o al brazo y otros eran los colorados por llevar también una banda pero colorada en la misma forma. Los azules luchaban por un tal Iglesias y los colorados por el tal Cáceres. De repente, en un pueblo se formaba una partida de azules y en otro una de colorados, o en el mismo pueblo las dos partidas, íbamos a pelear. Andaban acechándose, persiguiéndose, matándose. Caían en los pueblos y comunidades como el granizo se ensembrió naciente. ¡Viva Cáceres! ¡Viva Iglesias! Estaba muy bueno para ellos. Grupos de 50, de 100, de 200 hombres a quienes mandaba un jefe titulado mayor o comandante o coronel. También llegaron a Rumi, pues. El jefe era un blanquito de mala traza y peor genio, a quien le decían mayor Telles, pero demandar en primer término lo hubiera dejado muy atrás su ayudante Silvino Castro, alias Bola de Coca. Era un cholo fornido que siempre tenía una gran bola de coca abultándole la mejilla, pero se comprendía que el apodo calzaba mejor, sabiendo que su bola de coca le había salvado la vida. Durante unas elecciones, Castro era un matón oficial y jefe de pandilla de cierto candidato, y al volver a una esquina se encontró de improviso con el que ocupaba igual carco en el bando contrario. Este sacó rápidamente su revólver y le hizo dos disparos a boca de jarro, dejándolo por muerto al verlo caído y con la cara sangrante. Pero el cholo Castro, para sorpresa de sí mismo, pudo levantarse. Se tocó la cara dolorida y después vio su mano llena de sangre. La sangre le llenaba también la boca con su salina calidez y la escupió junto con la bola. Algo extraño se desprendió de esta y, al fijarse bien, distinguió que era el plomo del disparo. La bala, después de perforar los tejidos de la mejilla, se quedó atascada en el apelmazado bollo verde. El otro tiro se había perdido por los aires. Castro, para dar mayor colorido al episodio, decía que por ese lado no tenía muelas, de modo que el balazo le habría dado en el paladar causándole la muerte. A esto replicaba el mayor Telles diciendo que era falso lo de la falta de muelas, pues él, con todo el peso de su autoridad, había hecho que Castro abriera la boca y se las mostrara. Apenas tenía picada una y las demás estaban intactas. Después se armaban grandes discusiones respecto a la eficacia de los tiros de cerca. Había un montonero que afirmaba que, aun sin la bola, el tiro apenas habría roto las muelas, no ocasionando mayor daño. Castro ratificaba que en ese carrillo no tenía muelas. Por último, invitaba a su oponente, si es que estaba seguro de su dicho, a dejarse meter un tiro a boca de jarro. Entonces el mayor Telles decía que los tiros debían reservarlos para los colorados. Resultaba original pensar que un hombre pudiera ser salvado por una bola de coca y se aceptaba de primera intención la historia. Por desgracia de Castro, que estaba un poco orgulloso de tal evento, la tozuda cicatriz que marcaba el carrillo traía el recuerdo a menudo y luego las dudas y las disputas. Que la bola detuvo el plomo, que las muelas pudieron detenerlo también. En fin, estos y parecidos problemas ocupaban las discusiones de los patrióticos azules, que desde luego luchaban por iglesias y la salvación nacional. Cada quien se creía con aptitudes para ministro o por lo menos para prefecto. Lo más malo de todo era que no tenían trazas de irse. ¿Acaso el gobierno estaba en rumi? Silvino Castro se embriagaba a menudo y recorría el cacerío echando tiros. Apuntaba a las gallinas diciendo que les darían la cabeza. Si bien no conseguía hacerlo todas las veces, las mataba siempre. Las mositas miraban a los montoneros con ojos medrosos. Un día Chabela, la chinita más linda de la comunidad, llegó donde su madre llorando a contarle que Bola de Coca la había forzado tras la cerca de un maizal. Las sombras nocturnas tremolaron después, conmovidas por el alarido de otras vírgenes. Y el cielo amanecía siempre azul, como brindando a esos perros los retazos que se amarraban en los sombreros y en las mangas. Cierto día Bola de Coca hizo formar a todos los jóvenes del pueblo y escogió a los más fuertes para darles el cargo de ordenanzas. Cuidarían los caballos de los jefes. Roséndoma aquí fue a interceder por ellos ante el mayor Telles y entonces intervino Bola de Coca. Fuera de aquí, indio bruto, antes de que te mate por antipatriota. Ellos están sirviendo a la patria. Después le quiso pegar y el mayor Telles no se atrevió o no quiso decir nada. Hasta que un día, feliz y al mismo tiempo desgraciado día, asomaron los colorados. Al galope, al galope, los que venían a caballo. Detrás, corre y corre, los que se acercaban a pie. ¡Viva Cáceres! Traían sangre en las mangas y sombreros. Los azules se llamaron y encorajinaron dando gritos. ¡Hay que defender la plaza! Dijo el mayor Telles. ¡Defendámosla! Bramó Bola de Coca. Roséndoma aquí se preguntaba. ¿Qué plaza? Y entre sí decía que ojalá fueran a la plaza para que los mataran a todos. Los colorados avanzaban regando humaredas y detonaciones. Un azul se puso a tocar la campana de la capilla. Telles y Bola de Coca repartieron a su gente. Unos subieron a los cerrados y se asomaron a las claraboyas. Otros se parapetaron en las cercas de piedra. Pocos, los más valientes, treparon a los árboles. Todo esto pasaba en el lado del cacerido que daba al camino por donde venían los colorados. ¡Viva Cáceres! ¡Mueran los traidores! ¡Viva iglesias! ¡Viva la patria! ¿Por qué dirían así? Ellos sabían sus asuntos. Nutrida racha de balas recibió a los jinetes cuando estuvieron a tiro. Quienes se fueron de bruces, quienes desmontaron por sí mismos. Los segundos corrieron a cubrirse tras las piedras o las lomas y se pusieron a disparar repetidamente. Los infantes llegaban ya y metiendo bala comenzaron a avanzar por los flancos. Algunos azules cayeron de los árboles, otros se aquietaron tras las pircas. Un grupo de colorados llegó hasta la capilla y la tomó, acuchillando por la espalda a dos azules que disparaban mirando hacia el camino. Entonces, bola de coca, que estaba encaramado en un saúco, se dio cuenta de que los iban a rodear y dio la orden de retirada. ¿Para qué? Era un valiente y se quedó al último con diez hombres baleando a los que pretendían acercarse. Telles y el grueso de los azules, que ya no lo eran del todo, pues algunos estaban también rojos de sangre, corrieron hasta voltear una loma, tras la cual aguardaban las ordenanzas con los caballos. Bola de coca y su gente fugaron a su vez y ya era tiempo porque los colorados habían montado y avanzaban al galope, haciendo relucir sus largos sables. Más allá, el camino entraba a una ladera escarpada y la persecución no prosperó, retornando los jinetes con sólo dos azules prisioneros. Rosendomaki lo vio todo desde un lugar próximo al que ocupaban ese momento, pues cuando los colorados surgieron a lo lejos se dijo, ¿yo qué pito toco en esta danza? Y trepó la cuesta hasta llegar a unas matas entre las que se ocultó para observar. Los otros comuneros, menos los ordenanzas, se escondieron en sus casas. Cuando Maki bajó el cacerío olía a sangre y a pólvora. Micaela, la viuda del resucitado, gritaba, ¡mis hijos! ¡mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Lo mismo que las madres de los demás muchachos. En eso llegaron los jinetes conduciendo dos prisioneros, quienes contaron que el mayor Tellez, al ver que sobraban caballos debido a los muertos, obligó a montar a cuantos lo acompañaban, dejando solamente cinco para bola de coca y su gente. Así fue como no hubo caballos para todos los rezagados y los dos últimos cayeron presos. Las madres blasfemaban y lloraban pidiendo al jefe colorado, un comandante portal, que fusilara a los prisioneros y también a los heridos azules que llegaban en ese momento, conducidos por indios y montoneros en sillas de manos y en la parihuela de entierros. Los heridos sangraban sin quejarse y tanto ellos como los presos miraban al jefe vencedor con ojos tristes y brillantes. Las madres seguían clamando, ¡afusílelos! ¡afusílelos! Los heridos habían sido puestos en el suelo y la sangre de uno de ellos fluía empozándose en un hoyo. ¡afusílelos! ¡afusílelos! Portal prendió un cigarrillo. La indiada se le aglomeraba en torno formando una masa compacta. Micaela chillaba ante el comandante impasible y por último se abalanzó sobre un herido hecha una puma enfurecida, con el propósito crispado en las uñas de desgarrarle el cuello. Fue detenida por dos montoneros, pero sin embargo logró caer de bruces sobre el hoyo donde se embalsaba la sangre y beberla jadeando. Después volvióse con la cara roja y profirió un espantoso alarido antes de sentarse y abandonarse a una laxitud de inconsciente. ¿Sabe Dios qué impresión causó todo ello al comandante Portal, famoso por ser implacable con los enemigos, pues en lugar de fusilarlos ordenó, ¡abran la capilla y metan ahí a todos los heridos! En el equipaje hay algunos desinfectantes y vendas, a los dos prisioneros, sentinelas de vista y nada más. Luego pidió a su asistente, sirvan un buen trago de pipisco. Más tarde los comuneros reunieron a los muertos, que fueron en total 25 y los llevaron al panteón. Portal dispuso, pónganlos juntos, al fin y al cabo son peruanos y conviene que te abracen alguna vez, aunque sea muertos. Los comuneros cavaron una larga y onda zanja. El comandante y Maki fueron a ver el entierro y mientras metían los cadáveres de los colorados, el primero decía, ese cholito retaco era una fiera, entró a la montonera con un rejón y en la pelea ganó un rifle. Este largo era aficionado a las chinas. Siento mucho en la muerte de aquel apellidado Rosas porque hacía chistes muy buenos. Así comentaba sus habilidades. Al ver los cadáveres de los azules decía, qué tipo tan recio, bueno para soldado. O si no, ese era un rico tiro, en media frente. ¿Cuál de mis hombres lo haría para premiarlo? Rosendo Maki cortésmente asentía moviendo la cabeza y pensaba que era una suerte que los prisioneros y heridos azules vivieran aún. De vuelta hizo lavar las manchas de sangre que tenía en el suelo en diversos sitios, pues eran sangre de cristianos, es decir, el signo de su vida, y no se la debía pisotear. Enseguida se dirigió a la capilla y vio que la fraternidad no alcanzaba únicamente a los peruanos muertos, sino también a los heridos, por lo menos momentáneamente habían olvidado que eran azules y colorados. Sobre el suelo, envueltos en mantas listadas y la penumbra del recinto, estaban alineados en dos filas y los menos graves conversaban pitando cigarrillos que se habían invitado recíprocamente. Los otros inmóviles, algunos con la cabeza albeante de vendas, miraban al techo o a la imagen colocada en el altar mayor. Alguien gemía con la boca cerrada, sordamente. Frente al altar había un indio encendido en dos eras que los heridos devotos mandaban colocar. La bendita imagen de San Isidro Lavador, patrón de chacareros, estaba allí en una hornacina. Usaba capa española y sombrero criollo de paja blanca, adornado con una cinta de los colores patrios. La capa dejaba ver un pantalón bombacho que se abullonaba entrando en unas botas lustrosas. La mano izquierda se recogía suavemente sobre el pecho, en tanto la otra, estirada, empuñaba una pala. De perilla y bigote, piel sonrosada y ojos muy abiertos, San Isidro tenía aire satisfecho de un campesino próspero después de una buena cosecha. Entraron unos cuantos montoneros a poner ceras también e inquirieron por la imagen de San Jorge. La misma pregunta había sido formulada ya por los heridos, y al respondérseles igualmente que no estaba allí, colocaron sus ceras ante la de San Isidro. En las paredes laterales de la capilla, diurnas de cal, colgaban unos cuadritos de colores que representaban las diversas fases de la pasión del señor. Los montoneros habrían preferido a San Jorge, flor y nata de los guerreros. Otros santos, que fueron hombres de armas, combatieron con hombres, en tanto que San Jorge se enfrentó a un feroz dragón, le dio batalla y le ocasionó la muerte con su lanza. Uno de los montoneros sacó una estampa del santo de su devoción, y reclinándola sobre la puntera de las botas de San Isidro, la dejó allí para que recibiera el homenaje de la luz. Se veía a un hermoso San Jorge, de mirada fiera y gesto decidido, jinete en un gallardo corcel blanco, enristrando un buido blanzón frente a una enorme bestia de caza de cocodrilo, garras de león, alas de murciélago y cola de serpiente que echaba llamas por la boca. Para decir verdad, a Rosendo Maki no le agradó mucho la devoción, pues él no encontraba nada mejor que un santo que cultivara la tierra, y por otro lado ponía en duda la existencia de un animal tan horrible. A poco llegaron varias indias, entre ellas Chabela, que colocaron velas y se arrodillaron a orar con triste acento. Las velas amarillas se consumían, prodigando una llama rojiza y humeante, de olor a cebo. San Isidro, aquella vez, parecía, a pesar de todo, un poco triste. Al pie, más abajo de la estampa de San Jorge, contorsionándose como gusanos entre la penumbra, los heridos se quejaban, charlaban o dormían un inquieto sueño. Las oscuras siluetas de las rezadoras y los tendidos triunfaban de la oscuridad que parecía brotar del suelo, gracias a sus vestidos y mantas de color y las vendas. Las velas y las paredes calizas apenas conseguían aclarar con su resplandor el largo recinto sin ventanas. Cuando Maki salió, supo que Micaela no tenía cuándo volver en sí, y parecía loca o idiota. Hubo de contenerse para no llorar cuando la vio. Estaba con los ojos muy abiertos y gemía inacabadamente. Sentada, la mandíbula inferior colgante y los brazos abandonados a su laxitud parecía un animal fatigado o muriente. Así fueron los azares de aquellos días. Los colorados estuvieron en Rumi una semana comiendo tantos carneros y vacas como los azules. Al marcharse dejaron cuatro heridos, de los cuales tres se fueron una vez sanos y uno, detrás a India, se quedó en la comunidad al enredarse con una viuda. San Isidro les supo perdonar sus desaires y los curó a todos. Solo la pobre Micaela quedó enferma, hecha una mera calamidad, pues no daba razón de su ser. Aunque mejoró un poco y dejó de quejarse, andaba tonteando por el cacerío. Solía decir a cuantos se encontraba al paso, ¿ya van a volver? ¿De un día a otro van a volver? Tal era su tema. Al fin murió y los comuneros decían, pobre demente, mejor es que haya muerto. No solo heridos, desgracias y mal los recuerdos dejaron los montoneros en Rumi. También dejaron hijos. La feminidad de las mocitas triunfó de su íntimo rechazo y en el tiempo debido nacieron los niños de sangre extraña, a quienes se llamó Benito Castro, Amaro Santos, Remijo Collantes y Serapio Vargas. Los padres definitivamente ausentes, tal vez muertos en las guerras civiles, no los verían jamás. Hubo un caso que únicamente Rosendo Maki conocía. Un indio que estuvo lejos de la comunidad durante la estada de los montoneros, al regresar encontró a su mujer preñada. Maki le dijo cuando fue a consultarle, no has ido a las buenas y no debes repudiar y ni siquiera avergonzar a tu pobre mujer. El niño debe llevar tu nombre. Así pasó. Las complicaciones aumentaron por el lado de las chinas solteras. Los mozos no querían tomarlas para siempre y se casaban con otras. Maki predicaba, ellas no tienen la culpa y ese proceder es indebido. Al fin se fueron casando, a intervalos largos. El padrastro de Benito no lo quería y andaba con malos modales y castigos injustos. Así es el oscuro corazón del hombre. Hasta que Rosendo lo llevó a vivir consigo. Él y su mujer lo trataban como a sus propios hijos y Benito creció con ellos diciendo, taita, mama y hermanos. Pero su sangre mandaba. Siendo pequeño comenzó a distinguirse en el manejo de la onda. Desde dos cuadras de distancia lograba acertar a la campana de la capilla. El asunto era para reírse. Maki acostumbraba llamar a los regidores tocando la campana a fin de no perder tiempo. Tenía señalado a cada uno un cierto número de campanadas. De repente un guijarro golpeaba dando la señal. ¡Lan! Y se presentaba un regidor que después de las aclaraciones del caso salía blandiendo su garrote mientras Benito echaba a correr hacia el campo. En las noches de luna los pequeños de la comunidad iban a la plaza y ahí se ponían a jugar. La luna avanzaba con su acostumbrada majestad por el cielo y ellos gritaban alegremente mirando el grande y maravilloso disco de luz. Luna, luna, dame tuna. Luna, luna, dame fortuna. Creían que podía darles cosas. Los más crecidos demandaban a los chicos que se fijaran bien pues en la redondela había una burrita que conducía a una mujer. Algunos afirmaban que era la virgen con el niño Jesús en brazos y otros que tan solamente una hilandera. ¡Luna, luna, dame tuna! En lo mejor Benito Castro que estaba escondido en algún rincón aparecía a toda carrera imitando los mugidos del toro o los rugidos del puma. Los chicuelos huían en todas las direcciones ponchos y polleras al viento y él cogía a alguno para zarandearlo como si lo fuera a despedazar. Después se ponía a saltar gritando cómicamente ¡Luna, luna, dame fortuna! Tales recuerdos se enternecían a Rosendo Maki. ¿Dónde se encontraría Benito? ¿Viviría aún? Esperaba que viviera todavía. Lo creía así con el fervor que depara el afecto. Su vieja mujer llegaba a asegurar que cualquier rato asomaría de regreso, alegre y fuerte como si no hubiera pasado nada. Ella rememoraba a su Benito frecuentemente diciendo que era el hijo que más lágrimas le había costado. Quizá por eso lo quería más intensamente con esa ternura honda que produce en las madres el pequeño travieso y el mozo cerril en quien se advierte al hombre cuyo carácter hará de su existencia una dura batalla. Maki no deseaba recordar la forma en que se desgració Benito y menos como él, austero alcalde, había dejado de ser justo una vez. Nadie podía reprocharle nada, pero él mismo se reprochaba su falla o, para ser más exactos, se sentía incómodo al considerarla. Nosotros, que tenemos más amplios deberes que Maki, aunque sin duda menos importantes, explicaremos lo necesario a su tiempo. Por el momento, no consideramos oportuno puntualizar nada, sobre todo respecto al traspiés de Maki, a quien deseamos tratar comprensivamente, dejando que viva en forma de todas maneras justa. Tampoco deseamos adelantar cosa alguna acerca del posible retorno de Benito Castro. Sería prematuro, y ello violaría en cierto modo la propia fuerza de los acontecimientos. Ahora, la verdad, lo reclama el afecto de los ancianos, pero ¿quién no sabe cómo es el corazón de los padres que sufren la ausencia? El grito va y vuelve, torna y retorna al pecho del amoroso. Luna, luna, dame tuna. Oscurece lentamente. El trigal se vuelve una convulsionada laguna de aguas prietas, y en la aullada, el cacerío ha desaparecido como tragado por un abismo. Pero ya brota una luz, y otra, y otra. Los fogones de llama roja palpitan blanda y cordialmente en la noche. Arriba, el cielo ha terminado por endurecerse como una piedra oscura, en tanto que en las aristas de los cerros muere lentamente el incendio crepuscular. Maki sabe que no habrá luna esa noche y la presiente lejos, como dormida en un distante país de sombra, acabada por el gusto de los hombres y el entusiasmo de los niños. Vaya, se está poniendo torpe. Ella aparecerá la semana próxima a redimirlo de la sombra y de esa densa negrura que penetra por su carne a teñirle hasta los huesos. Las casitas del poblacho hacen señas con sus fogones trémulos. También de la capilla sale un nuevo resplandor. Algún devote habrá prendido ceras en el ara. Muy milagroso es San Isidro Labrador. La imagen de Rumi tiene su historia, antigua historia enraizada en el tiempo con la firmeza de la fe de los creyentes, y por si esto fuera poco, de notorios acontecimientos. En tiempos remotos se quiso fundar un pueblo en una región de las cercanías, y los presuntos vecinos se dividieron en dos grupos. Uno de ellos, el más numeroso, quería levantar el poblado en un valle de chirimoyos y el otro en un cerro de pastizales. Triunfó la mayoría y el pueblo comenzó a ser edificado en el valle. Pero San Isidro, a quien habían elegido santo patrón, dispuso otra cosa. Sin que nadie supiera cómo fue a dar allí, amaneció un día en la punta del cerro por el cual votaba la minoría. Se había trasladado, como quien dice, entre gallos y medianoche. Los empecinados ballinos hicieron regresar la imagen al lugar que primeramente le señalarán. Pero San Isidro no era santo de darse por vencido. De repente, él o aquí de nuevo en la cumbre, de amanecida, recibiendo muy ufano los rayos del sol madrugador. Los tercos mayoritarios repitieron su maniobra. Y San Isidro por tercera vez dio su nocturno y gigantesco salto. Entonces todos consideraron que la cosa tomaba un carácter que no era para llevarlo a broma, y resolvieron edificar en el cerro. El pueblecito recibió el nombre de San Isidro del cerro, y la accidentada topografía determinó que las casas estuvieran casi superpuestas, de modo que los habitantes tenían que subir por las callejas, a gatas o haciendo equilibrios. Les cayó por eso el sobrenombre de Chivos, en gracia al gusto por las maromas que adornan a tales rumiantes. Las inmediaciones abundaban en pastos, y el ganado prosperó. Los Chivos tenían numerosas vacas, ovejas y caballos. Pasaban bien su vida y no sentían los años. Pero sea porque no le hicieron una fiesta adecuada, o por cualquier otra causa, de disgusto, San Isidro mandó un terremoto que no dejó piedra sobre piedra, ni adobe sobre adobe del pueblo, salvo de la capilla, que se mantuvo intacta. Casi todos los vecinos murieron, y los sobrevivientes discutieron mucho sobre los designios del santo. Unos decían que se había enojado porque los pobladores se dedicaban más a la ganadería, siendo San Isidro un agricultor de vocación. Otros aludieron a la poca importancia de la fiesta anual, y no faltó quien deplorara el crecido número de amancebamientos y el reducido de matrimonios. El más sabio opinó que lo dicho no pasaba de una completa charlatanería, pues los hechos estaban a la vista. Al destruir todo el pueblo y dejar únicamente la capilla, San Isidro expresaba el deseo de que los vecinos desaparecieran de allí y lo dejaran solo. El intérprete agregó que irse era lo más prudente, pues, como se había visto, la opinión de San Isidro no debía ser contrariada. En todo caso, ya sabría hacer notar su verdadera intención, si es que ellos se equivocaban. El temor que a los reños deparaba un santo patrón tan enérgico hizo que fueran realmente estableciéndose en el valle. Un montón de ruinas rodeó desde entonces la capilla, donde solamente rezaba la voz del trueno en las turbias noches de tormenta. Entonces, los comuneros de Rumi resolvieron rezarle a ellos. Fralys, misioneros y curas les habían enseñado los beneficios de la oración y fueron en romería a trasladar el santo a la comunidad. Él les dejó hacer con benevolencia. Como recordaban las fugas nocturnas, no levantaron capilla, sino que lo dejaron 15 días en observación. San Isidro amaneció siempre en el mismo sitio, allí junto a unos alizos, según aseguraba la tradición, demostrando su deseo de quedarse. Entonces construyeron la recia capilla donde se le rendía veneración. No tenía torres y la campana colgaba de un grueso travesaño que iba de una a otra de las desnudas paredes laterales que bordeaban los extremos de un angosto corredor. En la pared que hacía de fachada, no menos lisa que las otras, una gruesa y mal labrada puerta de sabe Dios qué madera, se quejaba sordamente de no haberse convertido en polvo todavía. La que mantenía una voz clara, llena de potencia y frescura, era la campana. Se le oía a leguas y la coreaban los cerros. Tenía también su historia, o más bien dicho, su leyenda, pues nadie, ni la audaz tradición, podía aseverarla plenamente. Claro que se podía asegurar que la hizo un famoso fundidor llamado Sancho Ximénez de la Cueva en el año 1780, que así estaba grabado en el bronce, según decían los leídos, pero no se podía asegurar cómo la hizo. Contaba la tradición que en su tiempo se murmuró que el fundidor empleaba malas artes para dar una sonoridad realmente única a sus campanas. Descartada la hipótesis de que mezclara oro a la aleación, pues no cobraba muy caro, se dijo que empleaba sangre humana, secuestrando a sus víctimas y degollándolas en el momento de hervir el bronce para añadirle la sangre, que reperinizaba algo del canto del hombre en la definitiva firmeza del metal. En Rumi se llamaba a los cieles agitando matracas y golpeando redoblantes, hasta que un gamonal, que después de ejercer el cargo de diputado, volvió de Lima hereje, puso en venta la famosa campana perteneciente a la iglesia de su hacienda. Los comuneros la adquirieron por cien soles, y desde esa fecha la voz, alta y nítida, cargada de tiempo y de misterio, formó parte de su orgullo. En toda la región no había ninguna como ella. Cantaba y reía repicando en las fiestas. Gemía dulcemente, doblando por la muerte de algún comunero con el acento del doloroso, piadoso sincero. Cuando la víspera de la fiesta se la echaba a vuelo, su son iba de cerro en cerro y llegaba muy lejos convocando a los colonos de las haciendas. Y el día de la fiesta, llamando a misa o acompañando la procesión, cantaba muy alto y muy hondo la gloria de San Isidro, de tal modo que los cerros la admitían jubilosamente, y a los fiesteros se les volvía otra campana al corazón. San Isidro estaba contento y derramaba sobre Rumi sus bendiciones, de igual manera que se esparce el trigo por la tierra en siembra. Sí tenía esa campana, muchas ceras en el altar, buena fiesta y el fervor de toda la comunidad. El día grande de la fiesta salía la procesión. Las andas en que iba la imagen estaban cargadas de frutos. San Isidro parecía el jefe de una balsa, atestada que se balanceara en un río multicolor de fieles apretujados, cuyo cauce era la calle del cacerío. La comparación habría sido exacta si no hubiera abierto el desfile una yunta conducida por un San Isidro vivo y operante. Las astas de los bueyes lucían flores y el mocetón que empuñaba el arado se cubría con una capa y un sombrero iguales a los del santo. Este gañán simbólico, diestro en menesteres de puya y mancera, dejaba tras de sí un surco que evidenciaba la eficacia del celestial cultivador. Durante los demás días que duraba la feria, San Isidro, desde el corredor de la capilla, veía el júbilo de su pueblo. Este comía, bebía y danzaba sin perdonar la noche. Las bandas especiales de palias, rutilantes de espejuelos, bailaban cantando versos alusivos. San Isidro labrador, saca champa con valor, San Isidro sembrador, vuelve fruto a toda flor. Era un gusto. Abundaban los tocadores de bombo y flauta y desde hacía años jamás faltaba el arpista Anselmo, que curvado sobre su instrumento, tocaba y tocaba realmente borracho de agraria emoción y de trinos. A su tiempo, contaremos la historia de Anselmo, así como la de Nasha Zuru, curandera con fama de bruja y de otros muchos pobladores de Rumi. La memoria de Rosendo Maki, a la que seguimos, está ahora a los pies del venerado santo. Ciertamente que alguna vez hubo una sequía y una hambrúana de dos años, pero todo eso se haya perdido en el tiempo, noche creciente que no tiene alba y sí tan solo las estrellas vacilantes de los recuerdos. El señor cura, Gervasio Mestas, hacía la fiesta y sabía rezar a San Isidro en la forma de vida. Y también los frailes de verdad bendecían el ganado para que aumentara y diera buena lana. No había que dejarse engañar por frailes falsos, porque en cierta ocasión pasaron por Rumi dos hombres vestidos de fraile que iban por las cercanías pidiendo limosna para el convento de Cajamarca. Sus sirvientes arreaban un gran rebaño de ovejas y vacas, producto de regalos de hacendados, colonos y comuneros. Bendecían el ganado de los donantes con mucha compostura, palabritas raras y abundantes cruces. Y sucedió que estando por el distrito de Sartín, arreando una animalada que más parecía un rodeo, acertó a llegar por esos lados un universitario que sabía de latín y cosas divinas. Les dirigió la palabra y los frailes hechizos se quedaron secos. La cosa no quedó allí, sino que se amotinó el pueblo y los impostores tuvieron que botarse las incómodas sotanas para correr a todo lo que les daban las piernas por los cerros. La noticia brincó de un lado a otro, pero a ciertos lugares no llegó. Mackie estuvo por las tierras de Callarí a vender papas y se hospedó en casa de un chacarero que le contó muy alegremente sus progresos. Estaba especialmente contento de la fecundidad de las ovejas y afirmó que ellos se debían a la bendición de los dos frailecitos. No le pesaba haberles dado cuatro animales. Un fraile era barbón y el otro peladito. El chacarero abrió tamaños ojos y no quería creer cuando Mackie le refirió que esos mismos eran los dos malditos ladrones disfrazados que fueron descubiertos en Sartín. En el mismo Callarí, es decir, en el lugar que le daba nombre a la zona, no vivía ningún cristiano. Había allí un pueblo en ruinas. Entre las abatidas paredes de piedra crecían arbustos y herbasales. Daba pena considerar que donde ahora había solamente destrucción y silencio, vivieron hombres y mujeres que trabajaron, penaron y gozaron, esperando con inocencia los dones y pruebas corrientes del mañana. No quedaba uno de su raza. Decían que una peste los arruinó. La leyenda afirmaba que el basilisco es un maléfico animal parecido a la lacartija que mata con la mirada y muere en caso de que el hombre lo vea a él primero. El maldito fue a Callarí escondiéndose bajo el umbral de la puerta de la iglesia y en un solo domingo a la salida de misa dio cuenta del pueblo con sus fatales ojuelos brillantes. Maki miró hacia el cacerío con tristeza. Los fogones ardían vivamente y su rojo fulgor rompía la impresión desolada que produce la sombra. Esta se había enseñoreado del cielo y de toda la tierra, apagando las llamas crepusculares que momentos antes tostaban los picachos. Así, los habitantes de Callarí encenderían los fogones del llantar y luego se dormirían para despertarse a repetir el día y las noches y los días a lo largo del tiempo, hasta que, imprevistamente, cierta vez. ¿Qué es entonces el destino? Solamente las fuerzas oscuras de Dios, los santos y la tierra podían determinar algunas cosas, así las referentes a los pueblos como a los individuos. Una mañana Benito Castro perseguía a un torillo matrero que se le escapó entre el montal de la quebrada de Rumi. ¿Qué es lo que encontró? Ni más ni menos que el cadáver, fresco aún, de una mujer. Al hombro lo condujo hasta la puerta de la iglesia y llamó al alcalde. Este lo desnudó y examinó sin encontrar ninguna herida ni la menor señal de violencia. Cubierta de nuevo con el decoro de las ropas, una pollera anaranjada, una camisa blanca con grecas rojas, un rebozo negro, tocó rociendo la campana y se congregaron todos los comuneros. La muerta era joven, de cuerpo bien proporcionado y faz hermosa. Nadie la conocía, nadie la había visto jamás. Velaron el cadáver y después de que llegó el juez de la provincia y levantó el acta de defunción, los sepultaron. Los comuneros que viajaban iban diciendo por los pueblos y los caminos, ¿no saben de una mujer desaparecida que haya tenido la cara así y el vestido asá? Repartieron la voz por toda la comarca. Nadie sabía nada y todos al enterarse ampliamente del hecho lo encontraron muy extraño. ¿Desde dónde vino esa mujer? ¿Fugó? ¿Por qué se metió entre el montal? ¿Se envenenó? Lo mismo pudo hacer a muchas leguas de allí sin darse el trajín del viaje. Benito la había encontrado junto al agua que corría por el fondo de la quebrada, blandamente reclinada sobre un herbazal como si tan solo descansara. Ahora, Maki pensaba de nuevo en Benito. Él tornaba insistentemente a su imaginación. ¿Acaso la culebra trazó la negación de su luto sobre esa gallarda existencia? ¿Acaso? Eran grandes sus mandíbulas, un bigotillo indómito se le erizaba sobre el labio ancho y los ojos negros le brillaban con esa fiereza alegre del animal criado a todo campo. Tenía el tórax amplio, las piernas firmes y las manos duras. Oficiaba de amansador de potros y repuntero. ¿Por dónde andaría? Él salvó a la vaca limona cuando estaba recién nacida de que se la comieran los cóndores. Llegó a su lado en el momento en que dos de esos enormes pájaros negros abatían el vuelo, dejándose caer sobre la inerme ternerita que no podía ni pararse de miedo y de dolor, pues las tiernas pezuñas eran heridas por el cascajo. Desnudando el machete, Benito se había lanzado a todo el galo que pede su caballo sobre los cóndores, poniéndolos en fuga. La limona creció y parió. Daba muchas crías. Viendo la tampanzona y tranquila de pingües ubres repletas, nadie podía imaginarse que en su pasado hubiera un episodio dramático. Era muy lechera y encontraba rival solamente en la negra buena china. Ofrendaban un cántaro lleno, pero en aparir ninguna aventajaba a la añera que lo hacía todos los años y por eso había recibido tal nombre. Prosperaban las vacas. Inocencio decía que era porque habían enterrado un ternerito de piedra en el corral. Lo compró en la capital de la provincia y estaba en un sitio que tenía bien fijado en la memoria. Ahí vertía leche y de cuando en cuando ponía un bizcocho. La estatuilla de piedra protegía, pues, la crianza. El mismo Inocencio afirmaba que la leche de las vacas negras es más espesa que las de otro color. Por su parte, la curandera Nasha Suro recetaba los enjuagatorios de orines de buey negro para el dolor de muelas. Nadie le hacía caso ya. ¡Ay, indios malas gracias! Y más bien iban donde el herrero de Baís Risto, que tenía un gatillo especial. De un tirón extraía la adolorida, pero también a veces, justo desconsiderarlo para dar a la operación su verdadero carácter, arrancaba una porción de mandíbula. El buey negro llamado Mosco murió rodado hacía muchos años. Sin duda no vio dónde pisaba o le faltaron las fuerzas porque ya estaba muy viejo. Era dulce y poderoso. Al chocar contra las rocosas aristas de la pendiente, se le rompió un asta, reventó un ojo y se desgarró la piel. Mackie lo había castrado y luego amansado. Ninguno salió como él para el trabajo. Ayudado por su compañero de yunta, domándolo si era más rajo, trazaba surcos rectos y profundos. Avanzaba tranquilamente, plácidamente, copiando los paisajes en sus grandes y severos ojos, rumiando pastos y filosofías. La picana jamás tuvo que rasgar sus ancas mondas y potentes. Apenas sí para indicar la dirección y las vueltas debía tocarlas suavemente. Cuando un toro indócil, en las faenas de avanzada, quebraba la autoridad de los otros bueyes de labor, se lo uncía con Mosco. Al punto entendía la ley. El negro avanzaba si el cerril se detenía y se detenía si el otro quería avanzar más de la cuenta, siendo en este caso ayudado por el gañán, quien hundía el arado a fondo. El cogote poderoso, los lomos firmes, las pezuñas anchas, imponían la velocidad mesurada y el esfuerzo potente, y con tú más, que hacen la eficacia del trabajo. Después de la tarea, mojía sosegadamente y se iba a los potreros. Si no había pasto, comía ramas, y si éstas faltaban, cactos. Cuando las paletas ovaladas de los cactos quedaban muy altas, con un golpe de testús derribaba a la planta entera. Maki lo quería. Cierta vez que un comunero, que lo unció para una gran arada, por alardear de energía y rapidez le sacó sangre de un pullazo, Maki se encaró con el comunero y lo tendió al suelo de una trompada en la cabeza. Esa fue una de las contadas ocasiones en que empleó la violencia con sus gobernados. Después de las siembras, los vacunos de labor eran echados a los potreros. En los rodeos generales los sacaban para darles sal, pero Mosco, de pronto, se antojaba de sal y después de saltar zanjas, tranqueras y pircas, con una tranquila decisión, llegaba al caserío y se paraba ante la casa de Rosendo. Los comuneros bromeaban. Este güey sabe también que Rosendo es el alcalde. Maki brindaba le entonces un gran trozo de sal de piedra. Después de la mera hasta cansarse, Mosco se marchaba a paso lento en pos de los campos. Parecía un cristiano inteligente y bondadoso. El viejo alcalde recordaba con pena la visión de las carnes sangrientas y tumefactas, del asta tronchada y el ojo enjuto. Él lloró, lloró sobre el cadáver de ese buen compañero de labor, animal de Dios y de la tierra. Hubo otros bueyes notables, como no. Ahí estaban o estuvieron el barroso, capaz de arrastrar pesadas vigas de eucalipto. El cholito, de buen engorde, siempre lustroso y brioso. El madrino, paciente y fuerte, que remolcaba desde los potreros mediante una gruesa soga enlazada de cornamenta a cornamenta a las reces que soñan empacarse o eran demasiado ariscas. Pero ninguno como el singular Mosco, por la potencia de su energía, la justeza de su entendimiento y la paz de su corazón. Era, además, hermoso por su gran tamaño y por su perfecta negrura de carbón nuevo. Cuando, en los rodeos generales, los comuneros llegaban muy temprano a los potreros. A veces no podían dar con Mosco, oculto por las rezagadas sombras entre las encañadas o los riscos. Tenían que esperar a que la luz del alba lo revelara. Mosco engrosaba entonces la tropa con paso calmo y digno. Para ser cabalmente exactos, diremos que Maki lo quería y a la vez lo respetaba, considerándolo en sus recuerdos como a un buen miembro de la comunidad. También eran negros el buey Sombra y el toro Choloque. Sombra cumplió honestamente sus tareas. Choloque fue un maldito. Odiaba el trabajo y solamente le gustaba holgar con las vacas. Andaba remontado y, si por casualidad se lograba pillarlo para el tiempo de las siembras, soportaba de mala guisa un día de arada y aprovechaba la noche para escaparse y perderse de nuevo. Después de un tiempo prudencial, aparecía por allí haciéndose el tonto y con un talante de compostura que trataba de disimular sus fechurías. Teniendo absoluta necesidad de él, había que amarrarlo de noche, pero con soga de cerda o cuero porque se comía las de fibra de pate o penca. Tanto como odiaba el trabajo, amaba los productos del trabajo. Era el más voraz de los clandestinos visitantes de los plantillos de trigo y maíz. Le gustaban de igual modo que al venado las arvejas. Hacía verdaderas talas y no abandonaba las chacras sin que los cuidadores tuvieran que corretearlo mucho disparándole piedras con sus ondas. La opinión pública reclamaba, hay que caparlo, pero Maki dejaba las cosas en el mismo estado, gracia a la energía y hermosa estampa de Choloque, a la vez que un condenado era también un gran semental. Como todo animal engreído, no podía ver con buenos ojos que otro se le adelantara en el camino, requiriera a una hembra o tan solo comiera el pasto o lamiera la sal tranquilo en su presencia. Al momento peleaba para imponer, por lo menos, el segundo lugar y la humillación, si no la oída. Si el presunto rival estaba lejos, rascaba el suelo, mugía amenazadoramente, movía el testuz y, en fin, hacía todo lo posible para armar pleito. El poder lo convirtió en un fanfarrón. Los demás toros le temían. Todos habían experimentado su potencia cuando, trabados en lucha, frente a frente, hasta a hasta, como quien dice mano a mano, pensaba Maki, tenían que retroceder y retroceder para sentirse al fin vencidos por el indeclinable cuello enarcado y musculoso. Al darse a la fuga, Choloque, de Yapa, les aventaba una cornada por los costillares o las ancas. Resultaba, pues, el amo. Hasta que un día, el toro granizo, llamado así por su color ocre manchado de menudas pintas blancas, resolvió terminar. ¿Quién sabe cuántas cornadas, rosadas, castidades y pretericiones sufrió granizo? Esto era asunto suyo. Lo cierto es que resolvió terminar. Una tarde, el cholo Porfirio Medrano, que atravesaba la plaza, distinguió a la distancia a dos reses trabadas en lucha. Más allá del maizal que hemos visto, había un potrero que subía faldeando por un cerro de alturas escarpadas, cuyas ásperas peñas rojinegras formaban una suerte de graderías. Entre esos peñascos se encontraban forcejeando los peleadores, y Medrano se puso a observar para ver el final de la justa. Como no llevaba trazas de terminar, corrió a dar aviso al alcalde, quien por su lado llamó al indio Shante, famoso por su buena vista. Él dijo, uno es el toro granizo, y el otro el choloque. Y se quedaron esperando que éste hiciera huir al osado, pero no ocurrió así. A lo lejos parecían unas manchas, pero se notaba que no cejaban. De un lado para otro se empujaban empecinadamente. A ratos, debido a algún accidente del terreno, se separaban, pero volvían a topetearse, a ceñirse las frentes y a arremeter con redoblado ímpetu. Se habían enfurecido. Esos acabarán mal, dijo Maki. Vamos a separarlos. Y fueron. Se tenía que dar un rodeo para llegar a ese lado de los barrancos, es decir, había que subir casi hasta la cumbre del cerro, que si bien no era muy alto, resultaba en cambio bastante accidentado. Se llamaba peaña porque imitaba la base de piedras usadas para soporte de la cruz. Tardaron pues en subir. Al avistar los barrancos advirtieron que los toros continuaban peleando de modo que aceleraron el paso. Descendían a grandes saltos y gritando ¡Toro, toro, ceja! Shantel les tiraba cantos rodados con su onda. Tenía buena puntería y ayudado también por la redondez de las piedras, que facilitaba su buena dirección, lograba hacer blanco alguna vez a pesar de la distancia. ¡Toro, toro, ceja, ceja! Y las piedras trazaban su parábola oscura para golpear las carnes o rebotar en el suelo. Los toros ni oían ni sentían. De repente, se detenían como para separarse, pero ello no era sino una treta, pues de improviso uno de los dos se empujaba violentamente. El otro retrocedía hasta detener al enemigo, a veces con su propio esfuerzo, a veces ayudado por un pedrón, una loma o cualquier otro accidente del terreno. Luchaban al lado de un abismo y ambos evitaban retroceder en esa dirección, yendo y viniendo a lo largo de la falda. Se medían, jadeaban. Los tres comuneros estaban ya cerca y veían los cuerpos claramente. El afán primero de cada luchador era el de colocar las astas bajo las del otro para tener mayor firmeza y seguridad en la presión. Choloque era un veterano de los duelos y conseguía hacerlo repetidamente. En una de esas, Granizo saltó a un lado y trepó como para huir, y Choloque, loco de furia y orgullo, quiso cargarle por los hijares para surcarlos de sangre, momento que aprovechó el primero para dar vueltas rápidamente y embestir bajo las astas en un supremo esfuerzo. Choloque, al ir en pos de Granizo, dio las zancas al abismo y ya no tuvo tiempo de volverse. Ayudado por el declive, todo el peso del cuerpo y su sorpresivo impulso, Granizo empujó rápida e incontrastablemente hacia el barranco. Los comuneros, al ver la inminencia de la caída, se detuvieron. Choloque pugnó inútilmente por sostenerse, perdió las patas traseras en el aire y cayó blanda y pesadamente sobre unos riscos profiriendo un ronco y aterrorizado mugido. Siguió rodando ya sin más sonido que el sordo golpe sobre las peñas hasta que fue a dar a la base del barranco entre unas matas. Quedó convertido en un montón de carne roja y sangrante. Granizo, de pie al filo del precipicio, miró un momento, mugió corta y poderosamente y luego tomó paso a paso su camino, que era el de la victoria sobre el despotismo. Él no heredó los malos hábitos y hasta se diría que se confundió con los demás toros. Era ecuánime y peleaba solo de cuando en cuando por motivos poderosos que Rosendo Mackey suponía y no quiso precisar. El alcalde pensaba que los animales son como los hombres y era mentira lo de su falta de sentimiento. Ahí estaban sin ir más lejos los de las vacas. Cuando mataban alguna en la comunidad, las vivas que olían la sangre derramada en el lugar del sacrificio, bramaban larga y dolorosamente como deplorando la muerte y al oírlas llegaban más vacas y todas formaban un gran grupo que estaban allí uno o dos días, brama y brama sin consolarse de la pérdida. Entonces, Mackey consideraba a los animales como a los cristianos según el comportamiento y no sintió gran cosa la muerte de Choloque. Le molestaba, sin que ello nublara su entendimiento para no reconocer las cualidades, su inútil agresividad. Había corneado inclusive al caballo frontino. Este era un alazán tostado, albo de una pata y con una mancha, también blanca, en la frente, que en la noche semejaba a una estrella. Los adagios rurales sobre caballos lo favorecían doblemente. Al alazán tostado, primero muerto que cansado. Albo uno cual ninguno. Más alto que todos los caballejos de la comunidad. Fuerte. Lo montaban los repunteros diestros en el lazo y los viajeros que debían hacer grandes o importantes jornadas. Durante un rodeo, el vaquero inocencio corrió a frontino para atajar a Choloque que se escapaba. Se plantó en medio de un camino por donde tenía que pasar y el toro, en lugar de volverse, cargó, hiriendo a frontino en el pecho. La herida se enlunó mostrando una hinchazón dura y creciente. Rosendo, pues Nacha Duro no entendía nada de caballos, lo curó con querosene y jugo de limón. El limón era bueno también para las pestes propias de los caballos y ovejas. Los frutos, ensartados en un cordel, rodeaban el cuello. Hacía gracia ver a los animales caminando hornados de collar amarillo. La manada de ovejas era grande y seguía aumentando con el favor de Dios y el cuidado de los pastores. Los niños de la comunidad, acompañados de algunos perros, llevaban el rebaño a los pastizales mientras las ovejas triscaban el ichu. Los pequeños cantaban o tocaban dulcemente sus zampoñas y los perros atisbaban los contornos. Había que defender a todas las ovejas del puma y el zorro y a los corderillos del cóndor. Después de las cosechas, sería la trasquila. Se la debía hacer a tiempo, pues de lo contrario, las primeras lluvias y granizadas cogían a las ovejas mal cubiertas y las mataban de frío. Hubo un año en que, además de retrasarse mucho la trasquila, las tormentas adelantadas llegaron a azotar con sus grises y blancos chicotes al mero octubre y murieron centenares de ovejas. Tiesas y duras como troncos amanecían en el redil. Marquicha, una de las pastoras, lloraba viendo que un corderito trataba de mamar de una oveja muerta. Pero la prudencia y el buen tino trasquilaron oportunamente los otros años. También levantaron un cobertizo en un ángulo del aprisco, según el proceder de los hacendados. Marquicha fue creciendo como una planta lozana. Llegó a ser marga. En el tiempo debido, floreció en labios y mejillas y echó frutos de senos. Sus firmes caderas presagiaban la fecundidad de la gleba honda. Viendo sus ojos negros, los mozos de Rumi creían en la felicidad. Ella, en buenas cuentas, era la vida que llegaba a multiplicarse y perennizarse porque la mujer tiene el destino de la tierra. Y Maki volvía a preguntarse, ¿es la tierra mejor que la mujer? Un fuerte golpe de viento pasó estremeciendo las espigas y llevándose sus pensamientos. La oscuridad se había adensado y aunque los fogones de la abandonada continuaban haciéndole amables señas, el viejo alcalde se sentía muy solo en la noche. Esa era, pues, la historia de Rumi. Tal vez faltaría mucho. ¿Acaso podría volver con más justeza sobre sus recuerdos? El tiempo había pasado, o como un arado que traza el surco, o como un vendaval que troncha el gajo. Pero la tierra permaneció siempre, incontrastable, poderosa, y a su amor alentaron los hombres. Y es ahí que algo se mueve entre la sombra, que el monolito se fracciona, que el viejo ídolo se anima y cobra contornos humanos y desciende. Rosendo Maki baja de la piedra y toma a paso lento el sendero que se bifurca por una loma aguda llamada cuchilla y parte en dos el trigal. Las espigas crepitan gratamente y por ahí, sin que se pudiera precisar dónde, cerca, lejos. Grillos y cigarras parlan repitiendo sin duda el diálogo de una antigua conseja que Maki conoce. Mientras avanza hacia Rumi, mientras muerde las últimas instancias de su sino, confesemos nosotros que hemos vacilado a menudo ante Rosendo Maki. Comenzando porque decirle indio o darle el título de alcalde nos pareció inadecuado por mucho que lo autorizase la costumbre. Algo de su poderosa personalidad no es abarcada por tales señas. No le pudimos anteponer el don, pues habría sido españolizarlo, ni designarlo a Mauta porque con ello se nos fugaba de este tiempo. Al llamarlo Rosendo a secas, templamos la falta de reverencia con ese acento de afectuosa familiaridad que es propio del trato que dan los narradores a las criaturas. Luego, influenciados por el mismo clima íntimo, hemos intervenido en instantes de apremio para aclarar algunos pensamientos y sentimientos confusos, ciertas reminiscencias truncas. A pesar de todo, quizá el lector se pregunte, ¿qué desorden es este? ¿Qué significa, entre otras cosas, esta mezcla de catolicismo, superstición, panteísmo e idolatría? Respondemos que todos podemos darnos la razón porque la tenemos a nuestro modo, inclusive Rosendo. Compleja es su alma. En ella no acaban aún de fundirse y no ocurrirá pronto, midiendo el tiempo en centurias, las corrientes que confluyen desde muchos tiempos y muchos mundos. ¿Que él no logra explicarse nada? Digamos muy alto que su manera de comprender es amar, y que Rosendo ama innumerables cosas, quizá todas las cosas, y entonces las entiende, porque está cerca de ellas, conviviendo con ellas, según el resorte que mueva su amor, admiración, apetencia, piedad o afinidad. ¿Es la tierra mejor que la mujer? En la duda asoma ya una diferenciación de su esencia. En el momento justo, las propias fuerzas de su ser lo empujan hacia una o a la otra, de igual modo que hacia las demás formas de la vida. Su sabiduría, pues, no excluye la inocencia y la ingenuidad. No excluye ni aún la ignorancia. Esa ignorancia según la cual son fáciles todos los secretos, pues una potencia germinal orienta seguramente la existencia. Ella es, en Rosendo Maqui, tanto más sabia cuanto que no rechaza, e inclusive desea lo que los hombres llaman el progreso y la civilización. Pero no sigamos con disquisiciones de esta laya ante un ser tan poderoso, y a pesar de todo tan sencillo. Él continúa marchando cargado de edad por el ondulante sendero. De pronto, un grito se extendió en la noche estremeciendo la densidad de las sombras y buscando la atención de los cerros. ¡Rosendo! ¡Taita Rosendo! Las peñas contestaron y la voz repetida se fue apagando, apagando, hasta consumirse entre el crepitar de las espigas y el riar de los grillos y las cigarras. La cinta del camino lograba alvear entre la oscuridad, y Maqui apuró el paso, aguzando la mirada para no resbalar ni tropezar. Le dolían un poco sus ojos fatigados. Un bulto oscuro y rampante de inquieto jadeo trepaba la cuesta. ¿Ya estaba junto a él? Era su perro, el perro Candela, que llegó a restregarse contra sus piernas, gimió un poco y luego echó a correr camino abajo. Resultaba evidente que había subido para avisarle algo y ahora lo invitaba a ir pronto hacia el caserío. Candela se detenía a ratos para gemir inquietamente y luego corría de nuevo. Maqui trotó y trotó. Ya estaban allí las primeras pircas, junto a las cuales crecían pencas y tunas. Ya estaban allí, al fin, las casas de corredor iluminado por el fogón. Maqui tomó a paso ligero por media calle y a la luz incierta de los leños cruzaba como una sombra. Algunos indios, sentados en el pretil de sus casas, lo reconocían y saludaban. La campana de la capilla exhaló un claro y taladrante gemido. ¡Laaaaan! Y a intervalos regulares y largos continuó clamando. El anciano hubiera querido correr, mas se sujetaba, estimando que debía guardar la compostura propia de sus años y su rango. Ya estaba allí, al fin, en un lado de la plaza, su propia habitación de adobe con el techo aplastado por la noche. Un abigarrado grupo de indios había ante ella. La luz del corredor perfilaba sus siluetas y alargaba sus sombras. Las trémulas sombras se extendían por la plaza, inacabables, espectrales. Maqui se abrió paso y los indios lo dejaron avanzar sin decirle nada. ¡Laaaaan! ¡Laaaaan! Seguía llorando la campana. Ululaba la voz desolada de una mujer. El viejo miró y quedóse mudo e inmóvil. Sus ojos se empañaron tal vez. Pascuala, su mujer, había muerto. En el corredor, sobre un lecho de ramas y hojas de hierba santa, se enfriaba el cadáver. 2. Zenobio García y otros notables. El cadáver de Pascuala fue vestido con las mejores ropas y colocado, después de brotar la hierba santa, en un lecho de cobijas tendido en medio del corredor. En torno del lecho ardían renovadas ceras embunadas en trozos de arcilla húmeda. Junto a la cabecera estaban las ofrendas, es decir, las viandas que más le gustaban a Pascuala. Mazamorra de harina con chancaca, choclos y cancha, contenidas en calabazas amarillas. El ánima había de alimentarse de ellas para tener fuerzas y poder terminar su largo viaje. Quien decía las alabanzas recordaba los episodios gratos y lloraba era Teresa, la mayor de las hijas, que estaba sentada a un lado del cadáver. Al otro lado se hallaba Rosendo, ocupando un pequeño banco y mascando su coca. Más allá, más acá, en el corredor y en la plaza, frente a la lumbre, se acuclillaban y sentaban los demás comuneros. Cerca del alcalde, Ansermo, el artista tullido, miraba tristemente, ora a Rosendo, ora al cadáver. Un momento antes había contado a su protector los últimos instantes de la anciana. Estaba sentada junto al fogón preparando la comida y de repente gimió. Me duele el corazón, que el Rosendo perdone si dice mal. Mis hijos, y ya no dijo más porque rodó hacia un lado y murió Rosendo. Rosendo no pudo contener una lágrima. ¿Qué le iba a perdonar? Él sí hubiera querido pedirle perdón y ahora se lo demandaba a su ánima. El viejo tenía los ojos perdidos en la noche, vagando de estrella en estrella, y a ratos los volvía hacia su mujer. Ya no era en la vida, era en la muerte. El rostro rugoso y el cuerpo exangüe, rodeados por una roja constelación de velas, estaban llenos de una definitiva serenidad, de un silencio sin límites. A este mutismo y a esa paz trataban de llegar, rindiendo el debido homenaje al pasado, las voces y sollozos de Teresa, su clamor humano. La hija mayor tenía las greñas dolorosamente caídas sobre la faz cetrina. El reboso desprendido permitía ver el pecho. Los grandes senos palpitaban temblorosamente bajo la blanca blusa. Hablaba y gemía. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi mamita! ¿Quién como ella? Tenía el corazón de oro y la palabra de plata. Que viera un enfermo, que viera un lisiado, que viera cualquier necesitado y boludeguito se condolía y lo curaba y atendía. ¡Ay, ay, ay! Su boca decía no más que el bien, y si murmuraba por una casualidad, porque la lengua suele dirse, ahí mismo se contenía. ¡Estamos murmurando! decía. ¡Es malo, malo murmurar! ¡Ay, ay, ay! Mi mamita fue muy buena moza de muchacha y hasta mayor, y con muchos hijos fue buena moza. Y de ancianita mismo no era sangre pesada para la gente. Una trigueña faz tranquila estaba allí barnizada de luz, atestiguándolo. Pese a su tez rugosa, perduraba en el rostro cierta gallardía. Los gruesos labios se plegaban naturalmente, sin deformaciones, y entre los ojos cerrados, la nariz de firme trazo daba a una frente severa y dulce, enmarcada por dos ondas de albo cabello. Esta anciana no tuvo, pues, sangre pesada, es decir, no fue antipática. Teresa seguía contando y llorando. Hay mujeres que se vuelven pretenciosas y mandonan si su marido es autoridad. Vela y cuando mi taita subió de alcalde, la gente decía, ahora la pascuala se dañará. ¿Qué se iba a dañar? Tenía el pecho sano y sabía ser mujer de su casa y su trabajo sin meterse donde no le tocaba. Sabía hilar, sabía teñir, sabía tejer. Su marido tenía que lucir y remudar, y a sus hijos nada les faltó mientras fueron de su custodia. El mismo lisiadito Anselmo tejía, lo quería mucho al lisiadito. Anselmo, acurrucado junto al alcalde, escondiendo la fatalidad de sus piernas tullidas bajo los pliegues de su rojo poncho, doblaba la cabeza sobre el pecho. Una lágrima rodó por su flaca mejilla dejando un rastro brillante. ¡Ay, ay, ay, mi mamita! Guardaba siempre una olla con comida y al que llegaba le servía. Comunero o forastero le servía. Ella no se fijaba en quién y a todos les daba. Hay gentes que también dan, y más todavía, si la forastera es vieja, porque piensan que es la misma tierra cuya ánima está de viaje, pa' ver cómo se portan los que han sembrado y cosechao, por ver si son buenos de corazón con lo que les ha dado la tierra. Saben que al no darle, la tierra se enojaría y ya no sería buena la cosecha. Mi mamita Pascuala les daba a todos, sellan viejos, sellan jóvenes, varones o chinas. Ella decía, el que tiene hambre debe comer y hay que darle. Rosendo pensaba que Pascuala le ayudó siempre a ser alcalde, a su manera, por medio de su sencilla bondad y natural buen sentido. Dejaba tranquilos a los hombres al no entrometerse en los asuntos de la comunidad. Y a las mujeres les moderaba la envidia absteniéndose de hacer pesar su condición de mujer del alcalde. Como practicaba el bien y probaba ser una ejemplar madre de familia, todos la respetaban. Por lo demás, tal vez sí algunas de las viejas a quienes dio de comer era el espíritu de la tierra. ¡Ay, ay, 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 mi mamita! Una vez casi se muere, enfermaza se puso y se sanó ofreciéndole rezarle un año al taitito San Isidro. Y como ofreció, cumplió rezándole un año sin faltar un día. ¡Ay, ay, ay, mi mamita! Anaides hizo mal, a todos hizo bien. ¿Quién como ella? Ella decía que la mujer ha nacido para ser buena. Vaya, Rosendo no quería ponerse a llorar. Se llapó coca a la bola que le hinchaba el carrillo y carraspeó discretamente. De verdad fue buena mujer. Ella estuvo cuanto pudo en la felicidad de Rosendo y en la de todos. Ella hizo más hermosa la comunidad. La exégesis continuaba. Entre los indios equivale a las notas necrológicas de los diarios o al panegírico que se acostumbra en las honras fúnebres citadinas. Sólo que en el cacerío, a la luz del recuerdo de una convivencia íntima, había que decir la verdad. Las chinas eran las que más escuchaban, pues los hombres, sobre todo si estaban algo alejados, chicheaban sobre sus propios asuntos a la vez que mascaban su coca. A ellos no les incumbía directamente. Las mujeres maduras, cuya imperfección resaltaba ante la voceada virtud, perdonaban a la muerta su excelencia, quizás inclusive la alababan, y por su lado, las mositas sentían el deseo de vivir como ellas sus vidas. En general, flotaba en el ambiente un sentimiento de veneración y de piedad. En cuanto a Eulalia, la holgazana y ardilosa mujer de Abraham, que podía estar considerando la conveniencia de sujetar su lengua y la borrar aincadamente, ni siquiera oía. Se hallaba en una casa vecina preparando, en compañía de las otras mujeres de la parentela, diversos potajes para los veloriantes. Teresa terminó sus gemidos y loanzas en el momento en que llegaron, arreando tres taimados jumentos, los comuneros que habían ido al cercano distrito de Muncha con el objeto de traer cañazo. Cada uno de los asnos portaba dos cántaros obesos. Muncha era famoso por su falta de agua, y esta no es una alusión irónica. El pueblo apenas contaba con un insignificante ojo de agua para abastecerse, motivo por el cual sus vecinos eran conocidos en la región por los chukicuajo, que quiere decir vaso seco. Económicamente les decían solo chukis. En tiempo de verano, cuando no se podía recoger el agua de la lluvia que en invierno chorreaba de las tejas, su carencia daba la nota típica del poblacho. El ojo de agua que brotaba de una ladera reunía sus lágrimas en una canaleta de penca de McVeigh, ante la cual se estacionaban decenas de mujeres con sus cántaros. Mientras el menguado chorrito, gorgoteando dulcemente, llenaba la vasija de la que llegó con precedencia, las otras se ponían a conversar hasta que les tocaba el turno. Estaban sentadas horas y horas chismorreando a su entero gusto, y toda la ya de cuentos, embustes, enredos y líos salía de allí. A veces se armaban batallas campales en las que no solamente se rompían las cabezas, sino, lo que era peor, los cántaros con el agua trabajosamente acopiada. Las peleas se extendían hasta el pueblo donde ya se producían verdaderas conflagraciones entre maridos y parientes. Más, la necesidad de cierta armonía para mantener el turno ante el chorro, imponía el armisticio. El invierno hacía lo demás. En esta época, si ocurrían diferencias, las chinas solían amenazarse. Ya verás, ya verás cuando llegue el tiempo de ir al chorrito. Podría pensarse que quizá de holgazanes los chukis no construían una acequia para llevar agua desde alguna quebrada. Diremos en su honor que lo habían pensado, pero la quebrada más próxima, que era la de Rumi, estaba a tres leguas y había que hacer un gran corte en la roca con dinamita. No tenían plata para eso. Una vez llegó un candidato que les ofreció conseguir un subsidio para la obra si le daban sus votos en las elecciones de diputado. Así lo hicieron, pero salió otro que estaba en Lima, no ofreció nada y a quien ni siquiera conocían. Todos los diputados eran así. Posiblemente ignoraban la suerte de Muncha. En tiempo de verano las tejas rojas resaltaban en medio de un paisaje yermo. En los campos secos, resecos, los arbustos achaparrados y los pastos amarillentos se deshojaban y desgreñaban ahogados por una parda tierra polvorienta. Sobre el ojo del agua crecían algunos verdes arbustos, pero prosperaban poco pues los vecinos combatían esa clase de competidores. Junto al chorrito, las mujeres, rebosos negros, faltas multicolores, se aglomeraban como una bandada de aves carniceras en torno a la presa. No era raro, pues, que a los chukis les gustara el cañazo. Tenían sed. También era muy necesario para pasar el mal rato de las pendencias o encorajinarse antes de ellas. Y si a todo esto se agrega que nunca faltan penas que aplacar y alegrías que celebrar, nos explicaremos que los vecinos de Muncha tenían sus buenas razones para dedicarse al trago. Iban por el cañazo hasta los valles del Marañón y en ocasiones lo traían en forma de guarapo, es decir, de jugo o de caña fermentado para destilarlo ellos. Sus alambiques eran grandes y buenos, tanto como para abastecer las tiendas a donde acudían los consumidores locales y forasteros. Allí también mercaban los comuneros cuando un acontecimiento imprevisto les impedía preparar la roja y tradicional chicha de maíz. Sus relaciones con los chukis eran buenas. Como estos nocoches se echaban gran cosa debido a su falta de actividad agraria y tampoco tenían huertos, pues se habrían secado en verano, solicitaban siempre trigo, maíz y hortalizas. Les pagaban o canjeaban con cañazo. Así, esa noche, acompañando a los comuneros enviados, llegó una comisión de vecinos de Muncha presidida por el propio gobernador, un cholo gordo y rojizo como en un cántaro. Él, que había donado parte del cañazo y proporcionado el tercer momento para la conducción, era un hombre muy notable en Muncha e inmediaciones. Tenía un alambique de metal y otro de arcilla, una casa de altos y una hija muy bonamosa que disponía de sirvienta y macetas de claveles. Estas se hallaban situadas en el corredor de la vivienda. La doméstica, para no entorpecer el recojo diurno de agua, tenía que regar las plantas durante la noche. Era hermoso encontrar, en ese páramo amarillo y oliente a cañazo, un lugar gratamente perfumado por los claveles florecidos en rojo y blanco. Tras la hilera de macetas, blandamente reclinada en una mecedora, estaba la dueña. Lucía grandes ojos profundos y una boca aprendida de los claveles. Sus senos redondos y sus caderas anchas parecían aguardar una maternidad jubilosa. No hacía nada y, por supuesto, que jamás acarreó agua. Ella vigilaba sus flores y sus padres vigilaban a la señorita Rosa Estela, que así se llamaba, como a otra flor. El gobernador respondía al nombre de ese novio García y avanzó entre los comuneros, seguido de los otros comisionados hasta llegar donde Rosendo Maki. Cambiaron saludos y algunas palabras. García le dijo que el pueblo de Muncha lo acompañaba en su dolor y ahí estaban ellos representándolo en el velorio, después de lo cual se retiraron para sentarse a cierta distancia formando un grupo íntimo. Blanqueaban sus sombreros de paja y sus trajes de ril. El cañazo fue repartido. Lentamente, sin romper la circunspección del momento, los comuneros iban a recibir su porción en botellas, vasijas de greda y calabazas de todas las formas y tamaños. Los hijos y allegados de Maki trasvasaban el licor que despedía un fuerte vaho picante. Los comuneros, de vuelta a su lugar, sentábanse formando pequeños grupos y el recipiente pasaba de boca en boca. La noche se iba enfriando y el cañazo entibieba la sangre tanto como la coca, de la que hacían gran consumo, avivaba la pálida llama del insomnio. En cierto momento el comunero Doroteo Quispe, indio de anchas espaldas, se arrodilló a los pies del cadáver de cara a él y quitóse el sombrero descubriendo una cabeza hirsuta. Todos se arrodillaron y se descubrieron igualmente. Se iba a rezar. Hacia un lado alveaba el grupo de los visitantes y Doroteo comenzó a rezar el Padre Nuestro con voz ronca y monótona, poderosa y confusa a un tiempo. Padre Nuestro que estás en los cielos. Se detuvo en la mitad de la oración según su costumbre para que los concurrentes dijeran el resto y ellos corearon. El pan nuestro... El sordo murmullo semejaba a un ronroneo de insectos hasta que resonaba un largo... Amén. Entonces volvían a comenzar. Así oraron mucho tiempo. Era un gran rezador el indio Doroteo Quispe y además de las oraciones corrientes sabía la de los doce redoblados, buena para librarse de espíritus y malos aires en la búsqueda de entierros y cateos de minas. La magnífica curadora de enfermos y hasta de agonizantes, salvo que sea otro la voluntad de Dios. La de la Virgen de Montserrat guardada celosamente por los curas para que no la usen los criminales y la del justo juez, especial para escapar de las persecuciones, conjurar peligros de muerte, triunfar en los combates y salvarse de condenas. Pero ahora se trataba del ánima buena de Pascuala y únicamente hecho Padre Nuestros, hecho Ave Marías, hecho Credos y Salves. La noche era avanzada cuando terminó el rezo y sirvieron la comida. Después las horas se alargaron inacabablemente y muchos veloriantes se tendieron en el suelo. En torno al cadáver seguían brillando las velas y arriba el cielo había encendido todas sus estrellas. Rosendo Maki continuaba despierto en una vigilia que alumbraba toda la vida de su mujer y que admitía su muerte con un sentimiento hondo y potente cargado de una pesada tristeza en el que participaban una vaga conciencia religiosa y una emoción de tierra y cielo. Permítan escenos ser oscuros. El mismo Rosendo no habría precisado nada y nosotros, en buenas cuentas, logramos solamente sospechar secretas y profundas corrientes. Y llegó el alba rosa y áurea y después creció el día desde las rocosas cumbres del rumi. La luz cayó blanda y dulcemente sobre las faldas de los cerros, sobre los eucaliptos y los saúcos, sobre las tejas de la capilla y las casas, sobre las cercas y los veloriantes. Y cuando el sol subió dos cuartas por el cielo, envolvieron el cadáver en las cobijas, lo colocaron en la quisma y lo llevaron al panteón. El cortejo era largo porque asistieron todos los comuneros, inclusive los que no fueron al velorio. Al lado del cadáver iban Rosendo Maki, sus hijos e hijas, los regidores y la comisión de muncha. Detrás, todo el pueblo de rumi, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, tal vez 500 almas. Solamente se quedaron los niños y Anselmo, el tullido. Al ver que se llevaban a su madre, trató dolorosamente de erguirse, olvidado de su invalidez, y luego agitó los brazos, que cayeron, por fin, vencidos. Todo su cuerpo se abatió en una inmovilidad de tronco. Su corazón saltaba como un fiel animal encadenado. En el panteón cavaron una honda fosa en la que metieron el cadáver. Muchos de los concurrentes dieron una mano piadosa y ritualmente para empujar la tierra. Por último se colocó una cruz de ramas vastas. Las hijas volvieron llorando, los hijos sosteniendo con su compañía y sus brazos al viejo padre. Y así fue velada y enterrada, con dignidad y solemnidad, la comunera pascuala, mujer del alcalde Rosén Domaki. La tierra cubrió su cuerpo noblemente rendido y un retazo del pasado y la tradición. De vuelta, el gobernador Senovio García se detuvo un momento en la plaza, rodeado de sus acompañantes. La cara rojiza había empalidecido un tanto debido a la mala noche. Echado hacia atrás, el sombrero de paja en la coronilla y los pulgares engarfiados en el cinturón de cuero, miraba a todos lados dándose un aire de persona de mucha importancia. A ratos tamborileaba con los otros dedos sobre el abultado y tenso vientre. Sus miradas escrutaban todo el pueblo y las inmediaciones a la vez que decían algo a sus gentes. Al fin, los visitantes pasaron a despedirse de Rosendo y se fueron. Ninguno de los comuneros quiso ver nada especial en la actitud de los hombres de mucha, salvo que habían asistido como amigos al velorio y entierro, y ahora volvían a su pueblo por el camino de siempre, bañados por el buen sol de todos los días. 3. Días van, días vienen. Admiramos la natural sabiduría de aquellos narradores populares que, separando los acontecimientos entre un hecho y otro de sus relatos, intercalan las grandes y espaciosas palabras, días van, días vienen. Ellas son el tiempo. El tiempo adquiere mucha significación cuando pasa sobre un hecho fausto o infausto, en todo caso notable. Acumula en torno, o más bien, frente al acontecimiento, trabajos y problemas, proyectos y sueños, naderías que son la urtimbre de los minutos, venturas y desventuras, en suma, días. Días que han pasado, días por venir. Entonces, el hecho fausto o infausto, frente al tiempo, es decir, a la realidad cotidiana de la vida, toma su verdadero sentido, pues de todos modos queda atrás, cada vez más atrás, en el duro recinto del pasado. Y si es verdad que la vida vuelve a menudo los ojos hacia el pretérito, ora por un natural impulso del corazón hacia lo que ha amado, ora para extraer provechosa enseñanza de las experiencias de la humanidad, o levantar su gloria con lo noble que fue, es también verdad que la misma vida se afirma en el presente y se nutre de la esperanza de su prolongación, o sea, de los presuntos acontecimientos del porvenir. Después de la muerte de Pascual avanzó, pues, el tiempo, y digamos también nosotros, días van, días vienen. En las grandes chacras comunitarias seguían madurando el trigo y el maíz. En las pequeñas retazos de administración personal que daban al interior de las casas, se mecían pausadamente las sensuales habas en flor, henchían las alberjas sus nudosas vainas y los repollos incrustaban esmeraldas gigantes en la aporcada negrura de la tierra. Por lo alto cruzaban chillonas bandadas de loros, unos eran pequeños y azules, otros eran grandes y verdes. Las escuadrillas vibrátiles evolucionaban y luego planeaban, las azules sobre el trigo, las verdes sobre el maíz. Con sus ondas y sus gritos las espantaban los cuidadores y entonces ellas chillaban más y se elevaban muy alto para desaparecer en la lejanía del cielo nítido, en pos de otros sembríos. El huanchaco, hermoso pájaro gris de pecho rojo, decidido choclero, cantaba y cantaba jubilosamente. Su canto era la sazón del maíz. Para acompañar a Rosendo fueron a vivir en su misma casa Juanacha y su marido. Ella era la menor de todas sus hijas y en su cuerpo la juventud derrochaba una graciosa euritmia. Ágil, poderosa, de mejillas rojas y ojos brillantes, iba y venía en los quehaceres de la casa, hablando con una voz clara y alta, sacada de escondidas vetas de oro. Anselmo, Rosendo y el perro Candela, llamado así por tener la pelambrera del color del fuego, aún no podían olvidar a la muerta. Anselmo hizo arrumar el arpa en un rincón y cubrir la prestancia incitante de sus cuerdas con unas mantas. Rosendo se pasaba el tiempo sentado en el pollo de barro del corredor, entregado a su silenciosa pena, con Candela a sus pies. Mejor dicho, el perro estaba sobre sus pies y a Rosendo le placía eso, pues se los abrigaba con el calor de su cuerpo. Candela manteníase durante el día en un semisueño melancólico y en las noches aullaba. En Juancha, bullía la vida con todas sus fuerzas jubilosas y la tristeza, o por lo menos una discreta compostura, era más bien un fenómeno de respeto hacia el padre. Había querido mucho a su madre, pero la pena era expulsada de su corazón por un poderoso ritmo de sangre. En cuanto al marido no sabríamos decir, era un indio reposado que no daba a entender sus sentimientos. Juanacha había parido un pequeñuelo que en este tiempo, cansado de gatear y besar la tierra, trataba ya de incorporarse para ojear el misterioso mundo de los pollos y barbacoas. A veces, en sus trajines de gusanillo, tropezaba con los pies de su abuelo si no estaban cubiertos por el perro. Entonces tironeaba con sus recordetas manitas de las correas de las hojotas, palpaba los pies duros y luego alzaba la cabeza hacia el gigante. Rosendo lo levantaba en brazos diciéndole cualquier palabra cariñosa y el pequeño le botaba a un lado el sombrero de junco para emprenderla a jalones con las canosas crenchas. El viejo gruñía sonriendo. ¡Vaya, suelta, atrevidito! Su pecho rebosaba de contento y ternura. En el caserío se apagaba ya, poco a poco, cual un fogón en la alta noche, el recuerdo de Pascuala. Con todo, no sería veraz hablar de olvido. Comentábase la pena de Rosendo y la justeza de tal sentimiento. Y cuando, entre las sombras, aullaba el perro Candela, los comuneros decían, llora poña Pascuala. Tal vez mirará su ánima. Dicen que los perros ven a las ánimas y si un cristiano se pone le caña de perro en los ojos, también verá las ánimas en la noche. ¡Qué miedo! Es cosa de brujería. Pobre ña Pascuala. ¿Por qué pobre? Ya llegó a viejita y era tiempo que muriera. Un cristiano no puede durar siempre. Hemos visto que la misma consideración consolaba a Rosendo. En la vida del hombre y la mujer había tiempo de todo. También, pues, debía llegar el tiempo de morir. Lo deplorable era una muerte prematura que frustra, pero no la ocurrida en la ancianidad, que es una conclusión lógica. Así pensaba sintiéndose muy cerca de la tierra. Observaba que todo lo viviente nacía, crecía y moría para volver a la tierra. Él también, pues, como Pascuala, como todos, había envejecido y debía volver a la tierra. Los albañiles seguían levantando el edificio de la escuela al lado de la capilla, donde había sombra y aroma de eucaliptos. El adobero, curvado sobre la planicia pisionada de la plaza, hacía su oficio con solicitud. En bateas de capacidad adecuada, dos ayudantes le llevaban el barro arcilloso desde un hoyo donde se lo batía sonoramente con los pies. Él ponía la garlopa que el ayudante llenaba de barro de un solo golpe, volteando la batea diestramente. Luego emparejaba el légamo con una tablilla y, por fin, zafaba el molde, con movimiento preciso y rápido, dejando sobre el suelo la marqueta. Ya estaba allí el otro ayudante con su porción y la operación se repetía. Los rectangulares adobes formaban largas hileras. El buen sol estival cumplía su faena de darles solidez. Los secos, que correspondían a las filas primeras, eran levantados y llevados a la construcción. El maestro albañil, acuclillado sobre el muro, orgulloso de su destreza, gritaba de rato en rato, ¡Adobe! ¡Adobe! demandándoselos a sus ayudantes. La pared se levantaba sobre gruesos cimentos de piedra. El alarife, llamado Pedro Maita, superponía los adobes, uniéndolos con una arcamasa de arcilla y trabándolos de modo que las junturas de una ringlera no correspondieran a las de la siguiente, a fin de que el muro tuviera una consistencia firme. Rosendo Macchi, que los miraba hacer desde el corredor, fue hacia ellos una tarde. ¡Qué bueno, Taita! exclamó Pedro, afirmando un adobe y emparejando la arcilla saliente con un badilejo. ¡Buenas tardes, Taita! Los otros constructores, hasta los que pisoteaban el barro allá lejos, al borde de la chacra de maíz, se acercaron a saludar. Macchi respondía con una discreta sonrisa de satisfacción. Le gustaba ver a su gente embadurnada con las huellas de la tarea, semillas de la mala hierba pega-pega, briznas de trigo, barbas de choclo, pues consideraba que esas eran las marcas ennoblecedoras del trabajo. ¿Se avanza, maestro Pedro? ¿Cómo se ve, Taita? Pronto quizá tendremos escuelita. ¿Escuelita? ¡Escuelaza! ¿Habrá pa' un ciento de muchachos? Hasta pa' doscientos. ¿No te digo? Macchi entró al cuadrilátero. La amarillenta pared se elevaba ya hasta la altura del pecho. Olía a barro fresco. Había una puerta y cuatro ventanas, dos hacia la salida del sol y otras dos hacia la puesta. Me entendiste bien, Pedro, que si no el bendito comisionado escolar quizá habría dicho, ¿cómo me dijo? Esto no es, esto no es. Vaya, olvidé la tal palabra. ¿Tú la sabes? Maita respondió que no la sabía y ni siquiera sospechaba de lo que podía tratarse. Como los otros ya habían vuelto a sus labores y a fin de que el alcalde lo oyera, gritó con redobladas ansias de faena. ¡Adobe! ¡Adobe! Rosendo, sabe Dios por qué, se puso a tentar la solidez del muro con su bordón de yoque. Indudablemente que estaba fuerte. ¿Y el techo, Taita? ¿Teja o paja? Teja, me parece. Habrá también que apisonar muy firme el suelo. Y será bueno que Mardoqueo teja una estera para que sea, ah, ya me acordé, higiénico. Ah, así dijo el comisionado, higiénico. ¿Y qué es eso? Todo lo que es bueno para la salud, así dijo. Maita dejó de alinear los adobes y se puso a reír. Rosendo lo miró con ojos interrogadores, cayóse al fin y explicó. ¿No es un jutrecito el comisionado? Lo conozco, lo conozco. En la tienda de Ño Albino pasa bebiendo copas. ¿Cree que tomar tarde y mañana es bueno para la salud? Él sí no es higiénico. Y entonces rieron ambos mascullando la dichosa palabreja entre risotada y risotada. Se sentían muy felices. Después dijo Maki. La verdad, ya tendremos escuela. Me habría gustado demorarme en llegar al mundo, ser chico ahora y venir para la escuela. Cierto, sería bonito. Pero también es bueno poder decir a los muchachos, vayan ustedes a aprender algo. Cierto, Taita, yo tengo dos. Ellos sabrán alguna cosa, porque es penoso que lo diga. Yo tengo la cabeza muy dura. Si veo un papel medio pintadito de eso que llaman letras, me pongo pensativo y como que siento que no podría aprender. Hasta tengo miedo. Es que nunca, nunca hemos sabido nada, respondió Maki, y luego con fervor. Pero ellos sabrán. Fue hasta el hoyo del barro. En el corte se veía media vara de negra tierra porosa y bajo ella la amarilla y elástica. Y luego al lugar de los adobes. Tuvo para cada uno de los trabajadores alguna palabra. Comentó y bromeó un poco. Se sentía respetado y querido. Volvió a su casa pensando que la comunidad se hallaba empeñada en su mejor obra y sería muy hermosa la escuela. Los niños repasarían la lección con su metálica vocecita y luego jugarían en la plaza a pleno sol o la sombra de los eucaliptos. Rosendo Maki estaba contento. En los campos amarilleaba la hierba dejando caer sus semillas o se mecían dulces a baboles rosados. Los arbustos y árboles de raíces hondas mantenían su losano verdor y ostentaban el júbilo de las moras. Las tunas que crecían junto o sobre las cercas de piedra a la salida y la entrada de la calle real comenzaban a colorear. Las jugosas paletas verdes se hornaban de frutos que parecían rubíes y topacios. Los magüelles de pencas azules, vecinos de las tunas o diseminados por los campos, elevaban hacia el cielo su recta y deshojada vara como una estilización del silencio. En la punta, su gris desnudez estallaba en un penacho de flores blancas o cuajaba en frutos lustrosos. Raros eran los que se veían así, que no fructificaban sino a los diez años antes de morir, pero hasta el largo palo de su corazón de yesca rendía su hermoso tributo a la vida. Los matorrales de Úñico que anticipaban desde hacía tiempo su ofrenda estaban ahora plenos de madurez. En la quebrada que bajaba por un costado del cerro Rumi formaban una especie de mantos violados. Daban moras que tenían la forma de pequeñas ánforas y redomas, de un grato dulzor levemente ácido. Las muchachas y muchachos de Rumi, llevando de la mano a los más pequeños, iban a la quebrada y todos regresaban con los labios lilas. Gustaban de las moras tanto como las torcases. Grandes bandadas de estas palomas azules salían desde la hondura cálida de los ríos tropicales, donde se alimentan de pepita de coca, a las zonas templadas en tiempo de moras de Úñico. Así llegaban a Rumi y especialmente a la quebrada. Después de atiburrarse durante las mañanas, se posaban, según su costumbre, en los árboles más altos y se ponían a cantar. En las copas de los paucos formaban grandes coros. Una elevaba una suerte de llamada larga y melancólica de varias inflexiones y las demás respondían de modo unánime, con un dulce sollozo. Pero la suavidad de la clara melodía no menguaba su vigor y tanto la llamada como el coro se podían escuchar desde muy lejos. Era un canto profundo y alto, amoroso y persistente, que llenaba el alma de un peculiar sentimiento de placidez no exenta de melancolía. Una mañana, Rosendo Macchi caminaba por la calle Real, volviendo de la casa de Doroteo Quispe, cuando divisó a un elegante jinete, que seguido de dos más, avanzó por la curva del camino que se perdía tras la loma, por donde en otro tiempo también hicieron su aparición los colorados. Rutilando delante de una ebullición de polvo, avanzaban muy rápidamente, tanto que llegaron frente a la plaza al mismo tiempo que Rosendo y allí se encontraron. Sofrenó su caballo el patrón, siendo imitado por sus segundos. Un tordillo lujosamente enjaezado, brillante de plata en el freno, de cuero trenzado, la montura y los estribos, enarcaba el cuello, soportando a duras penas la contención de las riendas. Su jinete, hombre blanco de mirada dura, nariz aguileña y bigote erguido, usaba un albo sombrero de paja, fino poncho de hilo a rayas blancas y azules y pesadas espuelas tintineantes. Sus acompañantes, modestos empleados, resultaban tan opacos junto a él que casi desaparecían. Era don Álvaro Amenábar y Roldán en persona, el mismo a quien los comuneros y gentes de la región llamaban simplemente, por comodidad, don Álvaro Amenábar. Ignoraban su alcurnia, pero no dejaron de considerar, claro está, la importante posición que le confería su calidad de terrateniente adinerado. Rosendo Maki saludó. Sin responder, Amenábar dijo autoritariamente, ya sabes que estos terrenos son míos y he presentado demanda. Señor, ¿la comunidad tiene sus papeles? El hacendado no dio importancia a estas palabras y mirando la plaza preguntó con sorna, ¿qué edificio es ese que están levantando junto a la capilla? ¿Será nuestra escuela, señor? Y Amenábar apuntó más ardónicamente todavía, muy bien, a un lado el templo de la religión y al otro el templo de la ciencia. Dicho esto, picó espuelas y partió al galope seguido de su gente. El grupo se perdió tras el recodo pétreo donde comenzaba el quebrado camino que iba al distrito de Muncha. El alcalde quedóse pensando en las palabras de Amenábar y después de considerarlas y reconsiderarlas, comprendió toda la agresividad taimada de la cínica amenaza y de la mofa cruel. No tenía por qué ofenderlo así, evidentemente. A pesar de su ignorancia y su pobreza, decíase, los comuneros jamás habían hecho mal a nadie, tratando de prosperar como se lo permitían sus pocas luces y sus escasos medios económicos. ¿Por qué, señor, esa maldad? Maki sintió que su pecho se le llenaba por primera vez de odio, justo, sin duda, pero que de todos modos lo descomponía entero y hasta le daba inseguridad en el paso. Era muy triste y amargo todo ello. En fin, ya se vería. En las últimas horas de la tarde, por orden de Rosendo, fueron encerrados cuatro caballos en el corralón. Al día siguiente, estando muy oscuro todavía, en esa hora indecisa durante la cual parece que las sombras vacilaran en retirarse ante el alba, los encillaron. Terminando de ajustar sus hinchas y correas, cabalgaron a Bram Maki, su hijo Augusto Mocetón Fornido, que hizo sentir la dureza de sus piernas en un nariz copotro recién amansado y el regidor Goyo Auca, que jalaba el frontino. El grupo no caminó mucho. Se detuvo ante la casa del alcalde. En el corredor brillaba la viva llamarada del fogón y Juanacha, sentada junto a él, preparaba algo. Ya va a salir, prontito, les dijo. Desmontaron y a poco rato surgía de la sombra de su cuarto, Rosendo Maki. Respondió brevemente a los respetuosos saludos, aprobó de un solo vistazo la disposición de los caballos y sentóse frente al fuego en compañía de los recién llegados. Juanacha le sirvió en grandes mates amarillos, sopa de habas y cecinas con cancha que ellos consumieron rumorosamente, no sin invitar algún bocado a candela que estaba tendido por allí y miraba con ojos pedigüeños. El alba entera simulaba un bostezo blanco. Luego montaron. El viejo fue discretamente ayudado por Abram para que cabalgara en el frontino. Ya había claridad y veíase que el resuello de los animales y los hombres formaban uvecillas fugaces al condensarse en la frialdad de la amanecida. Rumi despertaba con una lentitud soñolienta. Se abrían tales o cuales puertas madrugadoras. Las gallinas saltaban de las jaulas de barras doradas a la parte alta de la parte de trasera de las casas, en tanto que sus garridos machos aleteaban y cantaban con decisión. Algunas mujeres comenzaban a soplar sus fogones y caminaba por la calle en pos del fuego de la vecina, quien encontró apagados sus carbones. En el corral mugían tiernamente las vacas. De pronto, la mañana se disparó en flechas de oro desde las cumbres a los cielos y los pájaros rompieron a cantar. Sorsales, huanchacos, rocoteros y gorriones confundieron sus trinos alegrándose de la bendición de la luz. El trote franco de los caballos encabezados por Frontino llenó la calle real. El vaquero Inocencio y dos indias estaban ordeñando en el corralón. Mansa y tranquilamente las madres lamían a sus terneros, en tanto que brindaban a los baldes, entre manos morenas, los musicales chorros brotados de la turgencia pródiga de las ubres. Una de las mujeres gritó, ¡Taita Rosendo, la mamanta! Se acercaron y bebieron la espesa leche tibia aún. Las ordeñadoras eran dos muchachas frescas, de cabellos ornigrérrimos peinados en trenzas que les caían sobre el pecho enmarcando anchos rostros de piel lisa. La boca grande callaba con naturalidad y los ojos oscuros eran un milagro de serena ternura. Vestían polleras rojas y verde, se había quitado el rebozo para realizar su faena y veíase que la sencilla blusa blanca hornada de grecas, dejando al descubierto los redondos brazos, ceñía la intacta belleza de los senos núbiles. El mocetón Augusto, desde su propicia altura de jinete y mientras los mayores apuraban la leche, solazabas en la contemplación de las muchachas atisbando por la unión de los pechos. Se puso a galantearlas. ¡Tan buenas mozas las chinas! Voy a madrugar para ayudarles, si me quisieran como un ternerito. Ellas sonriéronle y luego bajaron los ojos sin saber qué responder en su feliz azoro. El alcalde hizo como que no había oído nada y recomendó. No dejen de llevarle doble ración a Leandro. ¿Cómo sigue? Mejorcito, respondió una de ellas. Los jinetes armaron grandes bolas de coca a un lado del carrillo y partieron seguidos de Candela, que burlando la vigilancia de Juan Hacha, se unió a los viajeros. Fueronse por ese camino que nosotros hemos mirado un tanto y ellos sabían de memoria. Por allí, por donde asomaron un día los colorados, y otro día más reciente, don Álvaro Amenábar. Aunque nosotros en verdad lo hemos visto tan solo hasta el lugar en que doblaba, ocultándose tras una loma. Seguía por una ladera y después cruzaba el arroyo llamado Lombriz, lindero entre las tierras de Rumi y las de la hacienda Umay. La espesa franja de monte que cubría el arroyo trepaba la cuesta hasta perderse entre unas elevadas peñas y bajaba desapareciendo por un barranco de un cerro contiguo al Peaña. El Lombriz corría paralelo a la quebrada de Rumi, pero el caserío, que se hallaba entre ambos, no se dignaba considerarlo. La acequia que abastecía de agua las casas partía de la quebrada, pues el Lombriz llevaba tan poca que apenas sí podía lucirla en verano. Era que durante el invierno formaba su caudal con las lluvias y el resto del tiempo con lo que buenamente resumaba la tierra. En cambio, la cantora quebrada, tajando una gran abra, partía de la profunda laguna situada tras el cerro Rumi en una ancha meseta. Esa vez los comuneros cruzaron el arroyo como siempre, sin darle mayor importancia, salvo el alcalde. Los cascos enlodaron el agua callada. Candela evitó mojarse saltando sobre las piedras del lecho. Rosendo examinó detenidamente el curso, desde el barranco a las peñas altas. También había moras en el Lombriz y torcaces y pájaros. El camino tornóse un sendero labrado por los cascos más que por las picotas y palas que entre breñas y matorrales comenzó a trepar una cuesta. La mano del hombre se notaba en tal o cual grada para disminuir la elevación de los escalones pétreos en tal o cual hendidura practicada en las inclinadas zonas de roca viva. Por un lado y otro, veíanse tupidos arbustos y escasos árboles que iban desapareciendo a medida que el trillo ascendía, aristas salientes de las peñas, algún magüey de enteca sombra, cactos erguidos a modo de verdes candelabros ante inmensos altares de granito. El sendero curvábase, zigzagueaba, empinándose y pendiéndose. Trepaba lleno de una decisión afanosa, se diría asesando. Los caballos eran de esos serranos pequeños y de casco fino, diestros en artes de maroma. Frontino, que tenía mayor tamaño proveniente de cierto abolengo, suplía el inconveniente de sus grandes cascos con una extremada pericia. Su paso largo lo hacía adelantarse, por lo que Rosendo, de rato en rato, debía detenerlo para esperar a los rezagados. Frontino volvía la cabeza y miraba con deferente amistad a sus peludos y alejados compañeros, un vallo, un negro, un canelo. Ya tendremos ocasión de referir la historia de Frontino, y entendemos que se sabrá perdonarnos estas dilaciones, pues de otro modo no alcanzaríamos a salir de los preámbulos. La realidad, es que cuando evocamos estas tierras cargadas de vida y peripecias, a veces reímos, a veces lloramos. En todo caso, nos envuelve dulcemente el aroma de los saudades, y siempre, siempre nos sobran historias que contar. Trepaba, pues, la pequeña cabalgata. Rosendo hacía memoria de los acontecimientos recientes y trataba de ordenar sus pensamientos. Me voy a morir, mi taita ha venido llevarme anoche, dijo Pascuala. Después pasó la culebra con su mal presagio, y he aquí que él se había dedicado a hacer cálculos sin dar la debida consideración al nocturno llamado. Ahora, Pascuala estaría con el taita y los otros comuneros en esa misteriosa vida donde se va de aquí para allá como por el aire, andando con un mero flotar de ánima. El señor cura Mestas hablaba del infierno, pero Rosendo creía y no creía en el infierno. Vaya usted a saber. En el peor de los casos, ahí estaban los rezos de Doroteo Quispe. Echar oraciones, según decían los mismos curas, nunca es cosa perdida. Después de todo, ya había llegado la desgracia, y así quedaba descartada la suposición de que el presagio envolviera a la comunidad. Era asunto de litigar eso de las tierras. ¡Uf! No resbales, Frontino, casi te has caído, pero no tiembles ni resoples que ya estamos al otro lado. Habían cruzado por el filo de un barranco. Una piedra cedió y Frontino estuvo a punto de perder las patas en el aire. La piedra rodó rebotando al chocar contra las rocas de la pendiente hasta que terminó por despedazarse. Rosendo propuso a don Álvaro Amenábar, en otro tiempo, hacer un buen camino trabajando a medias la comunidad y la hacienda Umay. Él se negó diciendo que no tenía interés en esa ruta y que, por otra parte, el sendero resultaba lo suficientemente bueno para no rodarse. Ahí asomaba por fin una cumbre. Y en la cumbre se detuvieron los cuatro jinetes y Rosendo habló mirando las ya lejanas peñas al pie de las cuales comenzaba el arroyo lombriz. Oigan bien, y en especial vos, Augusto, que estás muchacho y debes saber las cosas para cuando nosotros muramos. Allá, por esas peñas, el brazo de Rosendo se había levantado y al filo del poncho asoma su índice nudoso que apuntaba a las rocas. Desde donde el lombriz empieza, el lindero sube marcado por unos mojones de piedra, tamaños de una vara o vara y media, hasta llegar a la misma punta llamada el alto. Todos habían visto alguna vez los hitos y, repetidamente, Goyo Auca, que en su calidad de regidor debió preocuparse de tener conocimientos plenos. La voz de Rosendo continuó acompañada del índice Vigía. Por la mera puna del alto cerro Sallá, yendo por el propio filo de esas cumbres prietas, el lindero pasa dejando a un lado la laguna Yanañahui, para ir a caer a la peñolería que mira al pueblecito de Muncha. Por esas peñas va después, bajando a dar al río Ocros, que blanquea con sus arenas como para servir de señal. Así son los linderos de Rumi. Los jinetes miraban con atención y afecto el cacerío multicolor y alegre, y las tierras propias y de todos, las tierras de la comunidad. Eran grandes y hermosas. Aún las que estaban llenas de roquedades inútiles para la siembra, tenían un agreste encanto. Enseñoreándose sobre ellas, alto con toda la eterna energía de su cima de piedra, parlaba con las nubes el cerro Rumi. Rosendo Mackey volteó su caballo y tomó nuevamente el sendero, que ondulando cada vez más blandamente, entró por fin la meseta puneña. Ancha meseta, abundosa de pajonales y rocas crispadas, batida por el viento cortante y terco, fría a pesar del sol que caía de un cielo al parecer muy próximo. El azul brillante e intenso del cielo, en ese tiempo moteado de escasas nubes muy blancas, resaltaba frente a las cumbres amarillentas de paja y rojinegras y azulencas de peñascales. Ya hemos dicho que a Rosendo le gustaba esa abrupta y salvaje grandeza, sin que tal complacencia le impidiera gozar también los dones de las tierras menos duras y frías. El perro Candela, que durante toda la cuesta siguió ceñidamente al frontino, se puso a corretear en el altiplano. Ladraba abalanzándose contra las blanquinegras, coriquingas y los pardos lic-lics. Ellas lanzaban un chillido y ellos un largo y golpeado grito, alejándose a un tiro de piedra con vuelo rasante. Casi todas las aves de puna, a excepción del cóndor, no se levantan gran cosa de la tierra, tal si estuvieran a itas de inmensidad con la sola contemplación de los dilatados espacios y las inalcanzables lejanías de fuego y de azur. El vallo chucarón que montaba Augusto, repuesto de los rigores de la cuesta, consideró oportuno ser rebelde. Encabritábase sorpresivamente o volteaba de súbito con ánimo de galopar hacia la creencia. El amansador, duro de manos y de piernas, templaba las riendas hasta hacer una muesca en el hocico y hundía los talones en los hijares. Luego le surcaba las ancas con sonoros fustazos. El duelo entre el potro más rajo y el domador clavado se mantuvo durante un largo trecho hasta que el primero trémulo de impotencia y chorreando sudor de cansancio cedió. Entonces Augusto, para consumar su victoria, lo sacó del trillo y se puso a quebrarlo, o sea, hacerle doblar el pescuezo hasta que el hocico besara el estribo y a sentarlo, o sea, pararlo de un golpe encontrándose en pleno galope. Cuando lo hizo más o menos bien, la perfección en tales lances no es cosa de alcanzarse en una jornada, tornó al trillo colocándose detrás del alcalde. Un mechón endrino cruzaba la frente sudorosa de Augusto, desflecándose sobre los ojos que se entelleaban de satisfacción. Abraham, que entendía el oficio, y Goyo Auca, que no lo entendía, aprobaron la doma con grandes exclamaciones. Rosel no volteó y limitóse a decir, bueno muchacho. Pero íntimamente se hallaba orgulloso de su nieto y, en general, complacido de que un comunero que recién escupía coca diera pruebas de tal destreza. El sendero entró a un camino más ancho, ruta que conducía del sur al norte, blanqueando por las ondulantes faldas de los cerros, desapareciendo en los recodos para renacer de nuevo tercamente y perderse, por último, en las pendientes violáceas como un leve y liyo. El camino venía de regiones y pueblos lejanos y desconocidos y marchaba hacia regiones y pueblos igualmente lejanos y desconocidos. Sobre los comuneros, hombres afirmados en la tierra a lo largo del tiempo ejercía una sugestión inquietante y misteriosa. De pronto, la meseta se abrió a un lado por una encañada y allá lejos, al fondo, apareció una extensa planicie. «Ahí vive el condenado», dijo Rosendo sofrenando su caballo. El llano apareció retaseado de alfalfares y cementeras, al centro de las cuales se levantaban grandes casas de techo rojo que formaban un cuadrilátero. En medio del patio surgía un gran árbol, acaso un eucalipto, y largas filas de álamos, se los podía reconocer por su esbeltez, rayaban los campos marcando las rutas de acceso. Había vacas en los potreros, caballos en las pesebreras y a la distancia el trajín de los hombres parecía ser lo de hormigas. Ahí, en esas casas, vivía, pues, don Álvaro Amenábar, rodeado de sus parientes y servidores. La hermosa llanura y la meseta desde la cual los comuneros miraban, y todas las tierras que cruzaron después de pasar el arroyo lombriz, y muchas de las tierras que por un lado y otro hacían asomar sus cumbres, eran de él. Tenía tanto y todavía deseaba más. Goyo Auca dijo, mirando una senda que se hundía por la encañada en dirección a la casa Hacienda de Humay. «Sería bueno aprovechar pa' ver a don Álvaro Aura». Rosendo Máquino contestó nada, y continuó por el camino que pasaba de sur a norte. Frontino trotaba y pronto estuvo muy adelante. Rosendo hizo una seña llamando a Goyo Auca, y éste logró reunírsele azotando a su duro caballejo. El alcalde habló, «¿Sabes? El día que pasó don Álvaro Amenábar vi que no era cosa de hablarle, que nadita se podía aguardar de él por las buenas. Y yo digo, pues lo he mirado así de seguido, que se puede ablandar todo hasta el fierro si lo metes en la candela, pero menos un corazón duro. Me ofendió, y nos ofendió a todos con su burla. No he contado nada. ¿Qué se ganaría? Si los comuneros ven que les faltan al respeto a los regidores o al alcalde y éstos no pueden hacer nada, merman confianza. Y si un pueblo no tiene confianza en la autoridad, el mal es pa' todos, ¿no es cierto?» Goyo Auca respondió, «¿Cierto, Taita?» Los retrasados conversaban de la doma. Abraham hacía a su hijo la crítica de su faena. En cierto momento había perdido un estribo y ello era una chambonada peligrosa. El primer deber de un jinete consistía en no perder ni las riendas ni los estribos. Conseguido esto, y teniendo fuerza y buena cabeza, vengan con corcobos. La cabalgata continuaba al trote. El viento agitaba los ponchos y las crines. Tropezaron con un rebaño numeroso y lento, y Candela se puso a perseguir las ovejas en una forma bromista. «¡Ey, Candela, Candelay!» riñó Rosendo, con lo que el perro hundió la cola entre las piernas y agachó la cabeza noblemente avergonzado. Más allá encontraron a los pastores, dos indios, hombre y mujer, de sombrero de lana rústicamente prensada y veste astrosa. El hombre estaba sentado en una eminencia mascando su coca. La mujer, tras una piedra que la defendía del viento, zancochaba papas en una olla de barro calentada por retorcidos haces de paja. El fuego era mezquino y la humareda ancha. Rosendo y Goyo se detuvieron a observarlos y en eso fueron alcanzados por Abram y su hijo. El alcalde se decidió a preguntar dirigiéndose al varón que se hallaba más cerca del camino. «¿Ustedes son pastores de don Álvaro Amenábar?». El interpelado tenía el mugriento sombrero, que parecía una callampa metido hasta los ojos. Continuaba impasible como si no hubiera escuchado nada. Al fin respondió «¿Ovejas, pues?». Los comuneros tuvieron lástima, aunque Augusto mal reprimió una sonrisa. «Sí, ya veo que son pastores de ovejas», explicó el alcalde, «pero quiero saber si ustedes reciben órdenes del hacendado don Álvaro Amenábar». El silencioso miró su calzón, que dejaba ver entre sus retazos la dura carne morena, y dijo «Valleta rompiendo». Goyo Auka opinó que tal vez el pastor trataba solamente con los caporales y no había visto nunca al hacendado, o por lo menos ignoraba el nombre. Rosendo dio vuelta a la pregunta «¿Ustedes son de la hacienda Umay?». «Sí». «¿Hace mucho que están de pastores?». La India, de pecho mustio, cara sucia y pelo desgreñados, se acercó al interrogado y le dijo algo en voz baja. «Daba pena su desaliñada fealdad. En la mujer es más triste la miseria». «¿Cómo los tratan?», insistió el alcalde. Los pastores mantuvieron un terco silencio y miraban el rebaño extendido por lomas y holladas. No querían responder nada, pues, exceptuando al ganado, parecían indiferentes a cuanto les rodeaba. Se habían encerrado dentro de sí mismos y el silencio los rodeaba como la piedra solitaria junto a la cual humeaba la menguada. fogata. Abram opinó que los pastores temían acaso una emboscada de parte de la misma hacienda y por eso no decían nada. Entonces, los comuneros prosiguieron la marcha y Rosendo advirtió «Estos pobres son de los que reciben látigo por cada oveja que se pierde. ¿No les han contado Casiana y Paula? Milagro que están por aquí. Viven remontados». Pero la atención de los viajeros fue llamada por varios hombres armados que aparecieron a lo lejos. Montaban buenos caballos y los seguían arrieros conduciendo mulas cargadas de grandes bultos alveantes. Y si fueran bandoleros, sospechó Goyoauca. «Por las cargas se ve gente de paz», dijo Rosendo. Y Abram, bromeando. «De ser bandidos, hace falta Doroteo pa' que rece el justo juez». «Cierto, cierto», celebraron. Estaba a la vista que no eran bandoleros. Pronto se encontraron con ellos. Se trataba de viajeros acomodados, quizá comerciantes, quizá hacendados, quizá mineros. Su atuendo era de la mejor clase y el mulerío cargado hacía presumir ricos bienes. «¡Hola, amigo!», dijo el que iba adelante bajándose la bufanda que defendía su faz blanca del azote del viento y parando en seco su caballo. «¿A dónde es el viaje?». «Al pueblo, señor», respondió Rosendo, sofrenando a su vez. Ambos grupos quedaron detenidos frente a frente y se escudriñaban como suelen hacerlo los viajeros cansados de la repetición y la soledad del paisaje. El hombre sin emboso dijo «¿No saben si por aquí hay gente que quiera ganar plata, pero harta plata?». «Señor, en la comunidad de Rumi todos queremos ganar», afirmó el alcalde. «Sí, pero no se trata de quedarse aquí. Hay que ir a la selva a sacar el caucho. Un hombre puede ganar 50, 100, hasta 200 soles diarios. Más si anda con suerte. Yo le doy cuanto necesite. En estos fardos llevo las herramientas, las armas, toda clase de útiles. Señor, nosotros cultivamos la tierra. No creas que hay necesidad de estudios para picar un árbol y sacarle el jugo. De eso se trata». Augusto miraba al hombre del caucho con ojos en los que se reflejaba su asombro ante el dineral. El negociante se dirigió a él. «Doy adelanto para mayor garantía, 500 soles que se descuentan en un suspiro». Rosendo se negó una vez más. «Señor, nosotros cultivamos la tierra». Y echó a andar seguido de su gente. Augusto no había llegado a tomar ninguna decisión debido a su falta de costumbre de hacerlo, a la rapidez del diálogo y, sobre todo, a la sencilla fuerza de las palabras del viejo. Así continuó fácilmente con los comuneros y estuvo muy atento cuando Rosendo decía «Ese es un bosque endiablado y pernicioso, fieras, salvajes, fiebres y en cima, una vida prestada». No era la primera vez que Rosendo Macchi y los comuneros se encontraban con hombres resueltos en viaje hacia la selva, pero con los que debían volver de ella, triunfadores y enriquecidos, no habían tropezado jamás. Sin embargo, la afluencia de gente continuaba y continuaba también la leyenda de la buena fortuna corriendo de un lado a otro de la serranía como esparcida por el viento. Los pobres hartos de penurias o los adinerados que deseaban serlo más, disponían la alforja, requerían un arma y partían. Unos en caravanas, otros solos. De cualquier modo llegaban ante las trochas, suerte de túneles que perforan la maraña vegetal, y por allí se sumergían en el abismo verdinegro. Rosendo volteó hacia Augusto y lo miró tratando de decirle algo. Nada pudo pronunciar, pero era evidente que le reprochaba su atención desmedida, ese anhelante asombro que empezaba a comprometerlo. Y el mozo se puso triste, y sintiéndose culpable hasta le pareció que ya se había marchado de la comunidad y todos lo censuraban. ¡La selva! Tal fue su primer contacto con la realidad lejana y dramática del bosque. El caso es que continuaba el viaje y la ruta de los comuneros, cansada de la practicabilidad de la meseta, apartose del camino grande para lanzarse de nuevo en la aventura de una cuesta. Mas la faja resultó bastante estrecha y desenvuelta en blandas curvas, pues en las cercanías estaba ya el pueblo y las autoridades algo habían hecho, con ocasión de una visita arzobispal y otra prefectural, para que los alrededores no resultaran muy agrestes. La bajada terminó a la vera de un río gratamente sombreada de gualangos, y el camino tomó por una base de las márgenes siguiendo la corriente. Fácil era el galope, el clima había templado su frialdad, una brisa amable acariciaba el rostro, y las copas altas y chatas de los gualangos, semejando discos dedicados a dar sombra, cernían la violencia de un sol adueñando de toda la amplitud de los cielos azules. El río, entre finas arenas y pedrones cárdenos y amarillos, cantaba su misma antigua y alegre tonada de viaje. Caballos y jinetes también avanzaban contentos. Augusto, olvidado ya del tácito regaño, entonaba una cancioncilla que le bullea siempre en el pecho. ¡Ay cariñito, cariñito, si eres cierto ven a mí! Por el mundo ando solito y nadie sabe de mí. Augusto creía escuchar que el río le hacía la segunda acompañándolo en su endecha. Es fácil hacerse esta ilusión cuando se canta junto a un río. Palomitas de alas blancas, palomitas generosas, dime dónde está tu nido, que yo ando buscando abrigo. Rosendo aguzaba el oído para percibir lo mismo que Goyo Auca y Abram. La tonada les recordaba a su juventud el bello tiempo en que ellos también llamaron al amor cantando, y la escuchaban con gusto. Ya viene la noche oscura, si me voy me caeré, dame, dame posadita y a tu lado dormiré. El camino volteó y al asomarse a una loma mostró el pueblo. Aparecía próximo, rojo de tejas, blanco y amarillo de paredes, y sus casas se agrupaban como buscando protección al pie de una iglesia de sólidas torres cuadrangulares. Los alrededores verdeaban de árboles y alfalfares. En las calles casi desiertas, un discreto trajín anunciaba la vida. Al poco rato, la pequeña cabalgata pasaba por ellas con gran estrépito de cascos en el empedrado. Al oírla, los comerciantes consumidos de hastío salían a curiosear desde la puerta de sus tiendas. Los ponchos indios, salvo el de Rosendo que era oscuro, chorreaban todo el júbilo de sus colores sobre los claros muros. Son indios comuneros. El viejo es el famoso alcalde Rosendo Maki. Prosistas son. Pero parece que don Amenábar les va a quitar la prosa, así me han dicho. ¿Cómo, compadre? Lo que oye, compadre, hay juicio de por medio. Cuente, cuente, compadre. Y se armaban las conversaciones y los chismes. Los jinetes voltearon por un lado de la plaza, pasando frente a la subprefectura. La plaza era un cuadrilátero soleado y ancho, cruzado de irregulares veredas de piedra, entre las cuales crecía libremente la hierba. Al centro había una pila donde llenaban de agua sus cántaros y baldes algunas mujeres, sin duda sirvientas de los ricachos y autoridades. Dos de ellas conversaban con un indio, que sentado en el pequeño muro de la pila miraba a su caballo, magro y mal aperado flete, que arrastraba la rienda mientras ramoneaba el pasto con vehemencia. La iglesia estaba cerrada y desde una de las torres un gallo recortado en hojalata se erguía en la actitud de cantar interminablemente. Las casas que rodeaban la plaza eran generalmente de dos pisos y algunas abrían tiendas en las cuales coloreaban las telas y brillaban las herramientas que solía buscar la indiada durante la habitual feria de los domingos. Mientras llegaba, los tenderos vendían licor a sus diarios parroquianos. En la puerta de la subprefectura, los gendarmes daban la nota oficial que correspondía a toda capital de provincia, con sus rango del pueblo, y además de su prefecto, tenía autoridades que respondían a los importantes títulos de juez de primera instancia, jefe militar, médico titular, inspector de instrucción y otros. Los diligentes funcionarios casi nunca funcionaban y entretenían sus socios pasando a sus inmediatos superiores o inferiores oficios inocuos. ¿Qué iban a hacer? El juez desaparecía entre montañas de papel sellado originadas por el amor a la justicia que distingue a los peruanos, pero rendido por la sola contemplación de los legajos y estimando sobre humanos subir y bajar por todos esos desfiladeros llenos de artículos, incisos, clamores, denuestos y otro sí digo, había renunciado a poner al día los expedientes. Explicaba su lentitud refiriéndose al profundo análisis que le demandaban sus justicieros fallos. Estoy estudiando, estoy estudiando muy detenidamente. El subprefecto casi nunca tenía desmanes que reprimir. Cada día la indiada se suplevaba menos y en una hora matinal de despacho aplicaba las multas y cobraba los carcelajes. En cuanto a las tareas de los otros, no eran tan recargadas. Los conscriptos para el servicio militar caían en una sola redada. No había medicamentos para combatir y ni siquiera prevenir las epidemias. Las escuelas carecían de útiles y estaban regidas por maestros tan ignorantes como irremovibles, pues su nombramiento se debía a influencias políticas. ¿Qué iban a hacer, pues? Además, había en su falta de actividad una profunda sabiduría. Ellos se atenían al conocido dicho, en el Perú las cosas se hacen solas. Únicamente de tarde en tarde, cuando algún camunal o diputado reclamaba sus servicios, desplegaban una actividad inusitada. Unos y otros estaban en el secreto de su celo. La cabalgata se detuvo ante la casa de Bismarck Ruiz. El despacho, que tenía puerta a la calle, estaba cerrado y entonces los comuneros entraron al Zaguán. Salió una mujer con un crío sobre las espaldas, muy ojerosa y ajustada, que mostraba trazas de haber llorado. ¿Qué? Dijo. ¿Qué? ¿Preguntan por Bismarck? ¿Preguntan por él? ¿Preguntan todavía por él aquí en su casa? Vaya con la pregunta. Su voz era chillona y airada. Los comuneros se miraban unos a otros sin explicarse por qué, al parecer, se cometía una necesidad preguntando por Bismarck Ruiz en su casa. La mujer, advirtiendo su perplejidad, explicó. El mal hombre para solo donde la costeña. Ahí vive metido y seguro que le dio brujería a esa maldita mujer. El desamorao. Casi nunca viene a abandonar a sus hijitos, a sus tiernas criaturitas. No todas eran tan tiernas, pues en ese momento apareció el hijo grandulón, que hacía de amanuense, y era sin duda aficionado a los gallos de riña, pues tenía en brazos un ajiseco al que fijaba los pitones después de haberselos abusado concienzudamente. Brillaban las finísimas estacas que debían clavarse en los ojos o cualquier parte de la cabeza del rival. Al reconocer a Rosendo, puso en el suelo delicadamente al gallo, ave de ley que tenía la cresta cercenada, cortó el pico y las patas anchas, y les ofreció guiarlos hasta donde se encontraba su padre. Y encontraron a Bismarck Ruiz ciertamente en la casa de la costeña. Se entraba por un saguano empedrado que daba a un patio en el que florecían claveles, violetas y jazmines. En cada una de las esquinas verdeaba con su copa redonda un pequeño naranjo de los llamados de olor o de adorno, pues solo sirve para perfumar y hermosear, ya que sus frutos son muy pequeños y ácidos. Al frente estaba la sala. En ese momento había mucha gente bulliciosa y sonaban risas y cantos y un alegre punteo de guitarras. Los comuneros desmontaron y el defensor jurídico, entre abrazos y grandes exclamaciones de alboroso, los condujo hasta la puerta de la sala. —¡Ah, mis amigos! ¡Qué gusto verlos por acá! Ante todo debo decirles que su asunto marcha bien, muy bien, pasen, pasen a tomar algo y distraerse. Cuando llegaron a la puerta llamó a sus amigotes y a una mujer a la que nombró Melvita, y era la misma a quien apodaban la costeña. Ella miraba a los indios con una indulgente reserva. Era alta y blanca, un poco gruesa, de ojos sombreados por largas pestañas y roja boca ampulosa. Vestía un traje de seda verde lleno de pliegues y arandelas que le ceñía el pecho levantado y se descotaba mostrando una piel fina. Melva Cortés había llegado al pueblo procedente de cierto lugar de la costa hacia algunos años, delgada y pálida, conteniéndose la tosecita con un pañuelo de encaje que ocultaba en sus dobleces leves manchas rosas. Al principio su vida transcurrió en forma un tanto oscura, es decir, la social, que la física se entonó con el aire serrano, seco y lleno de sol. Pasado un tiempo, la salud le permitió ir a fiestas y en las fiestas y sus amistades. Se había puesto hermosa y le sobraban cortejantes. Algo se dijo de su intimidad con el juez, aunque los que así hablaban no estaban en lo cierto, pues con quien de veras se entendía era con el joven Urbina, hijo del hacendado de Tirpán. Pero ello no podía garantizarse, pues el comerciante Cáceda también parecía estar muy cerca de ella. Y quién sabe, lo afectivo era que quería al síndico Ramírez, porque con él bailó toda una noche. Pero tal vez sí resultaría vencedor al fin y a la postre el teniente de Gendarmes Calderón, a quien sonreía en forma especialísima, sin que pudiera olvidarse como cortejante, afortunado al estudiante de Leyes Ramos, que fue muy atendido en las vacaciones. Pero no aseguraban las pimenteles, sus amigas íntimas, que era el notario Méndez el realmente preferido. En sumo, Melba Cortés causó un verdadero revuelo en el pueblo. Ese mariposear, desde luego, ocasionó la alaraquienta indignación de todas las recatadas y modosas señoras y señoritas, que velando porque tal ejemplo indigno, pernicioso, inmoral e inconcebible, no provocara el más atroz y catastrófico naufragio de las buenas y tradicionales costumbres, procedieron a repudiar y a aislar, a la horrenda y desvergonzada culpable, corriendo la misma suerte y siendo señaladas con el dedo, las pocas amigas que le quedaron, entre ellas las alocadas, desdichadas y descocadas pimenteles, que siempre habían sido muy sospechosas. Para que el rechazo fuera más notable y nadie pudiera confundir a la pecadora proscrita con las recatadas damas del pueblo, ellas dieron en llamarla la costeña, indicando así que provenía de regiones de costumbres livianas. ¡Ah! Las terribles y austeras matronas. Lo que sucedía era que Melba Cortés buscaba una situación, pues sus lejanos familiares, muy pobres, cada día les remesaban menos dinero y tenía que vivir de favor en casa de sus contadas amigas. Se puso a coquetear con quienes la festejaban, esperando que alguno diera pruebas de mayor interés. Jamás imaginó que casi de un momento a otro iba a ser repudiada y señalada como una mancha de la sociedad. Algunos de sus cortejantes se apartaron y otros la buscaron con ánimo de aventura. Había caído, pues. Cada día vio aumentar su pobreza y su postergación. Lloró en silencio su despecho y su rencor, y en vista de que el médico no le permitía abandonar ese pueblo y esos cerros que se habían convertido en una especie de cárcel, se dispuso a todo. Ya que no había podido pescar un serrano rico, le echaría el guante a uno acomodado. ¿Y no querían escándalo? Lo iban a tener. En ese momento hizo su aparición Bismarck Ruiz. Lo conoció en una comida a la que fue inocentemente invitado por las pimenteles. El tinterillo, pese a su nombre, ignoraba la táctica y la estrategia y avanzó sin mantener contacto con la retaguardia, de modo que en un momento ya no pudo retroceder. Se enredó definitivamente con la costeña. La vistió y alajó. Le compró esa casa, aunque sin abandonar del todo su propio hogar. Se estaba con ella días de días. Daba fiestas a las que asistían las pimenteles y otras damiselas. Los caballeros, despreciando el regaño de sus esposas, concurrían a los zarabos para divertirse en grande. Las matronas ardían de indignación. Inclusive llegaron a pedir que se expulsara del pueblo a la intrusa, pero no fueron oídas, porque las autoridades habían corrido mundo y no estaban de ningún modo alarmadas. Además, asistían también a las fiestas. Son mis mejores clientes, dijo el tinterillo. Son los comuneros de Rumi, hombres honrados y de trabajo a los que se quiere despojar en forma inigua. En la sala varias parejas bailaban un lento vals criollo. Dos guitarristas tocaban sus instrumentos y cantaban con voz dura y potente. Deja recuerdo de amor a todo el género humano. El territorio italiano fue donde Chávez cayó. Los versos se referían al aviador Jorge Chávez, que piloteando una frágil máquina había pasado sobre los Alpes por primera vez en la historia de la aviación. Debido a un accidente cayó y murió cuando tenía cumplida su prueba y estaba por aterrizar en Domodozola. El pueblo peruano de las ciudades, que estaba en aptitud de considerar, dijo en los ingenuos versos de las canciones propias su dolor y admiración. Solito y en su aeroplano los Alpes atravesó y al universo asombró el valor de este peruano. Los cantores eran dos cholos cetrinos de manos rudas que punteaban las guitarras con una contenida energía. Las bordonas llegaban a mugir y las primas gemían agudamente como si fueran a romperse. Las parejas danzaban sin dar muchas vueltas, con paso marcado y sencillo. Ese era el vals peruano, mejor dicho, el valse, acriollado y nativo como música y como ritmo. A su patria engrandecido este aviador valeroso y el peruano lo recuerda con espíritu orgulloso. Los comuneros estaban un poco ausentes de la letra y no llegaban a entenderla del todo. ¿Oyen? Les dijo Bismarck Ruiz. Es el gran Jorge Chávez. Cruzó los Alpes volando. ¿Entienden? El 23 de septiembre de 1910. No han pasado dos años todavía. Esos son los hombres que hacen patria. Así debía ser, pues, cuando don Bismarck lo decía. Ellos, pensaban, eran muy ignorantes y en su humildad no sabían servir de otro modo que cultivando la tierra en la faena de todos los días. Cumplían con su deber y personalmente sentían que esa era la mejor forma de cumplirlo. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe había? Pues, que saber volar. Había, pues, que pasar los Alpes. Traigan cerveza para mis clientes, gritó el tinterillo y sus amigotes sonrieron y también sonrió un poco Melba Cortés. Llevaron la cerveza en grandes vasos coronados de espuma y Abraham y su hijo se negaron a tomar. Parecen orines de caballo. Cuchicheó Augusto a su padre. Rosendo y Goyo cortésmente apreciaron. El alcalde, considerando que ya había cumplido con escuchar, demandó al pendolista que abordaran el asunto del juicio. Ruiz los llevó a una habitación cercana diciendo. Lástima que ahora este compromiso de la fiesta no es lo más adecuado para tratar asuntos de tanto peso. El tinterillo vestía un terno verdoso y lucía gruesos anillos en las manos y sobre el vientre, yendo de un bolsillo al otro del chaleco una curvada cadena de oro. Sus ojuelos estaban nublados por el alcohol y todo él olía a aguardiente como si de pieza a cabeza estuviera sudando borrachera. Al ingresar en la pieza entornó un poco la puerta. En dos palabras, el tal Amenábar reclama las tierras de la comunidad hasta la quebrada de Rumi. Dice que son de él. ¿Han visto insolencia? Pero he presentado los títulos acompañados de un buen recurso y lo he dejado realmente sin saber qué decir. Su defensor es ese inútil de la araña, que de araña no tiene más que el apodo, porque no enreda nada ni moscas y hasta ahora no se ha atrevido a contestar. Así contesten, con otro recurso los siento. ¿Qué se han creído? Yo soy Bismarck, como el gran hombre. ¿No saben ustedes quién fue Bismarck? Los comuneros dijeron que no sabían y entre sí pensaron que acaso habrían volado también, pero como el propio Tinterillo carecía de otras nociones sobre su homónimo, no pudo sacarlos de la duda. Sí, Rosendo Maki, no hay que alarmarse. Aquí donde ves, en esta mullera, se golpeaba la calva incipiente. Hay mucho seso. A la araña lo he revolcado cuantas veces he querido. Váyanse tranquilos y vuelvan dentro de un mes, pues ellos seguramente esperan el cumplimiento del término para contestar. Bueno, Maki, ¿no me puedes dejar unos cincuenta soles? Rosendo entregó el dinero y Ruiz los acompañó hasta los caballos. Antes de que partieran, les dijo aún. Les repito que vayan tranquilos. No hay por qué preocuparse. El asunto es claro. De su parte está la justicia y yo sé dónde hay que golpear a esos ladronzuelos. Vuelvan por si necesitan testigos. ¿Quién no sabe qué es de ustedes la comunidad? ¿Cómo no van a afianzar su derecho? Váyanse tranquilos, pues. Los comuneros se dirigieron a una pequeña fonda de las cercanías con el objeto de probar un bocado y dar forraje a las bestias. Había allí, triunfando del hollín y atendiendo a la mesa, una mocita que impresionó a Augusto. ¡Qué manera de haber muchachas bonitas por todas partes! Lo malo fue que Maki dio demasiado pronto la orden de partir. Por el camino, Rosendo y sus acompañantes iban pensando y repensando las palabras del pendolista. Tenía razón, sin duda. En último caso, todo el pueblo de Muncha y los numerosos viajeros que solían pasar por Rumi atestiguarían de su propiedad inmemorial, de su indudable derecho. Resultaba dura la marcha, sobre todo para el anciano. La noche les cayó cuando todavía se encontraban en media jalca. Menos mal que ese era el buen tiempo, pues durante la época de lluvias, en la puna, se forman acechantes barrizales que tragan caballos y jinetes. Un viento cortante, de tenaza cometida, silbaba lúgubremente entre los pajonales. Rosendo sentía el golpe de los cascos en medio de los sesos y le dolían las espaldas curvadas de fatiga. Debido al cansancio, las leguas de vuelta son siempre más largas que las leguas de ida. Pero al comenzar la bajada aparecieron, a lo lejos, las cariñosas luces del cacerío. Temblaban dulcemente en la sombra. Esa visión los entonó y alegró. Ahí estaban los lares nativos, la propia tierra, todo lo que era su vida y su felicidad. Se olvidaron del cansancio y los mismos caballos. Pese a la aspereza de las breñas, se apuraron para llegar pronto. Augusto madrugó a dar una mano en la ordeña. Sin que le incumbiera esa faena, de buenas a primeras se había puesto muy diligente. Estaba buscando un pretexto para presentarse cuando divisó que Inocencio bregaba con una res montaraz. Hey, Inocencio, ¿te ayudo? Dijo al acercarse. La vaca ya estaba amancornada al bramadero, pero se necesitaba manearla. Es primeriza, explicó Inocencio, y todavía no quiere dejarse. Ya rompió un cántaro. Son así hasta que se acostumbran. Los fragmentos de un cántaro brillaban por allí sobre una mancha láctea que tenía el suelo. Para sorpresa de Augusto, las muchachas que aguardaban no eran las que había visto el día anterior. Se trataba de un nuevo turno. Ahí estaba Marguchita acompañada de otra en la que el mozo ya no se fijó. Nosotros también la hemos encontrado en el recuerdo de Rosendo Maki, llamada Marga ya, florecida en labios y mejillas y con senos frutales y caderas que presagiaban la fecundidad de la tierra y ojos negros. Augusto la quería nombrar marguicha todavía, y ayudó pues a manear la vaca y arreo a las otras, y sujetó a los terneros para que no se anticiparan, y alcanzó cántaros y baldes, y en todo estuvo muy atento y solícito. De cuando en cuando decía alguna palabra a marguicha, y ella le respondía con una fugaz mirada dulce y alegre, y Augusto tenía esperanza. Si cuando pasaba marguicha, ¡ay, amor, amor! Hasta las piedras se estremecían. Augusto tornó la mañana siguiente, y otras más. Como sabía cantar, mientras caía la leche en densos chorros, entonaba a media voz dulces canciones. Marguicha no las había escuchado nunca, y sospechaba si acaso Augusto las comprendería él mismo, pues se relacionaban, en algunos aspectos, con la situación de ellos. ¡Ay, ojos, ojitos negros, ojitos de capulí! ¡No se vayan por los cerros, mírenme a mí! Inocencio, hombre vasto y tranquilo, demoró varios días en darse cuenta de la inquietud de los jóvenes. Era muy bondadoso, y pese a la diferencia de edades, había hecho amistad con Augusto, y lo interrogó cierto día. El mozo, entre serio y sonriente, lleno de una dulce exaltación de enamorado deseoso de confidencias, se lo refirió todo, y también le dijo de cómo, en los últimos tiempos, se había estado aficionando de cuanta mosita veía, y acudió al corralón pensando tratar a una de las muchachas que le invitaban leche, y con quien se encontró fue con Marguicha. Bueno, Marguicha era la muchacha que había buscado siempre en cada una de las que le gustaban. La quería, pues. Al fin había encontrado a la mujer que buscaba en Marguicha. El vaquero y Augusto se habían quedado parlando en el corralón. Marguicha y su compañera se marcharon ya llevando un cántaro en la cabeza y un balde a medio llenar en la mano. La mañana avanzaba sobre Rumi. Los terneros mamaban dando hocicazos a las ubres, o sea, llamando la leche. Olía a buñiga soleada. Inocencio rió bonachonamente y se puso a hacer especiosas consideraciones acompañadas de ejemplos prácticos. ¿Sabes? Las mujeres son como las palomas en el monte. Tú vas al monte con tu escopeta y ves una mancha de palomas y no sabes cuál vas a cazar. Claro que el que es muy buen cazador o tiene buena carga en la escopeta mata varias, pero ponte el caso del que mata una. Ese apunta con cuidado para no perder el tiro. A veces, donde está apuntando, la paloma da un salto, cambia de ramita y se pierde entre las hojas. Y también pasa que donde estuvo la que apuntaba, llegó otra que venía por atrás o de un lado. ¡Pum! Esa abuela que cayó y tú le apuntabas un ratito antes donde otra. ¿Ya ves? Lo mismo pasa con las mujeres. Tú veías muchas mujeres y vinites por una y te salió otra. No es cosa para decir que uno hallo la que buscaba. Yo te digo que las mujeres son como las palomas en el monte. Augusto, cuando el amigo terminó su parabólica disertación, tenía la cara fosca y malhumorada. ¿Qué quería decir el sonso de Inocencio con toda su idiota charlatanería? ¿Acaso no comprendía el muy bruto? ¿Quería tal vez dar a entender que Marguicha era como cualquier mujer? ¿O si no, que él hubiera querido a otra como la quería ella? Decididamente Inocencio era muy incomprensivo y muy bruto. Sin decirle nada, desdeñando dirigir la palabra a esa piedra, se fue. Inocencio sonrió y haciendo restallar su látigo empujó las vacas hacia el potrero. No le afectó el desdén de Augusto, o mejor dicho, lo recibió con gran benevolencia. ¡Ay, jóvenes, jóvenes! ¡Ay, vacas, vacas! murmuraba agitando el látigo y sin dar como de costumbre ningún golpe. Inocencio era muy paciente, tanto con los animales como con los hombres. En general, la paciencia es virtud de arrieros y repunteros andinos. Si carecen de ella, han de adquirirla, y mucha, para conducir la recua o la tropa y no desesperar de los trajines que imponen en tierras sin posadas, sin defensas, sin caminos o con malos caminos que no tienen ni puentes ni cercas. Iban siempre por zonas desoladas y por otras llenas de bosque, malos vados y riscos. Inocencio había crecido arreando vacas y sabía, pues, tener paciencia. ¡Ah, jóvenes, jóvenes! ¡Ah, vacas, vacas!